Y el día de hoy, Fernando Lozano presenta a Paco Zavala, el chulo. ¿Ya traía ganas? Me gusta también, pero I like it. Me gusta. Saliendo de la prepa, entro a la iglesia de San Jorge Mártir y de ahí para el real. Es la pareja más estable que has tenido hasta el momento. ¿Quién se la va a poner tú? Te quedas de mascota. No, no, espérame, no. Fueron 18 años enrollados. Estás como Kevin, güey. Sí, por los padrinos. Espérame, yo no te abandoné, o sea, me corrieron. ¿Cómo estás, Paquito? Habla del señor Jorge Urdeales. No ves nada más que así, el puro pasillo es tonta y así. Marlon, ya, ¿cuándo lo vas a llevar, güey? Como me dice mi compadre, ya no quiero estar en el show. Carnal, ya no quiero estar en el show. ¿Cuándo termina su relación? No podíamos trabajar. Yo nunca quise firmar ese contrato. El día que tú no quieras este contrato, era sin pedo, lo rompemos, güey, porque somos amigos. ¿Cómo te llamas? No me va a alcanzar la vida para agradecerle a Beto todo lo que me ha apoyado. Y el día de hoy, Fernando Lozano presenta a Paco Zavala, el chulo, don Emeterio, el gordo y muchos más. Mucho más. Aquí andamos. Bienvenido. Muchas gracias. Ya traía ganas. No, para que vinieras, güey. Para que vinieras. Dale. Porque tienes mucha historia, güey. O sea, mucha raza te conoce del chulo para acá, por las redes. Sí. Pero antes de eso, hay muchísimos jajos. Así que vamos a los inicios. ¿Naces un? 8 de abril de 1979. 7 de abril de 1979. 7 de abril de 1979. O sea, te llevo 4 años. Pues llévatelos. Ahí, el paso es que no tenemos DJ para poner. Tará, tará, tará. Hijo de. Francisco Zavala López y Juanita Leo Estreviño. Una maestra, Juanita. Ok. Maestra de. De primaria. Entonces, ¿era excelente? Sí, no, era un. Olvídate, imagínate. La mayoría de la primaria estuve en la escuela, en la misma escuela donde estaba mi mamá. Y era una presión ser el hijo de la maestra. Por supuesto, güey. Imagínate, no podías ser mi madre. O sea, no podías ser nada. La raza echando a la madre. Y yo, chinga, pues sí quiero estar allá, pero. Pero, pues entre que hice a tu mamá y que todos le van a dar el chisme. Sí. Ahí en cañón. ¿Y tu papá qué se dedicaba? Mi papá, primero, bueno, él estudió dibujante industrial. Pero luego trabajó en Cemex, creo, un rato. Hasta que lo corrieron por, este, manera tan bonita de tratar a la gente. Creo que lamentaron más a sus jefes y se corrompen. Mamá. Ni aguanta nada. Detalles. Me cañese. Y después puse un taller de herrería. Y es lo que hasta actualmente. Todo el tiempo la herrería. ¿Carnales? Tengo dos carnales. Mi hermano, que es el que me sigue, Beto Zavala. Y mi hermana Jessica. Jessica Zavala, también la más chiquita. Y, bueno, de chavillo, ¿a qué jugabas, güey? Fútbol. ¿Eras futbolero? 100% futbolero. En la calle, todo el tiempo. En la bicicleta, el fút, el fútbol, el béisbol. ¿Dónde vivían? En las puentes de San Nicolás. Ok. En las puentes de San Nicolás. Y en la época donde todavía podemos salir a la calle a jugar, güey. Ah, hombre, olvídate. Eso le hemos tocado el tema entre la raza un chorro de tiempo. Y muchas veces decíamos, no manches, güey. ¿Cómo era? Los huercos no pueden ni cruzar la calle, güey. O sea, no saben ni cruzar la calle. ¿Quién lo dice el show? Rogelio Ramos. Lo dice. ¿Qué es el huercos? ¿Qué pendejo? No puede cruzar la calle. Sí, tío. Puedo cruzar, tío. Puedo cruzar. Tienes 21 años, cruza. Igual que piche madre, madre. Son más temas. Saludos al máster. Al máster. Y la neta es que sí, porque nosotros tomábamos agua de la llave. De la llave, de la manguera. De cualquiera de las casas. Ya que sea. Salía caliente al principio, sabiendo tierra, güey. Y luego se alivianaba un poquito. Estaba más chico cuando veías una manguera. Sí. Porque aparte de así, te alivianabas. ¿Y cómo han cambiado los tiempos, la inseguridad y todo este pedo? Que ahorita los chavitos, güey, no hay manera de que juegan así en la calle. No. Digo, hay muchas coronas privadas, los que tienen la posibilidad, que tienen su parquecita y la chingada. Pero en la calle, como antes. Ya no, ya no se ha visto. Yo creo que se perdieron un chorro de esas cosas. Las escondidas, el voto, el food base. Y el papá y la mamá. Bueno, no, ese sigue. Ese sigue. Me gustaría que no siguiera, porque yo tengo por las niñas. Porque yo tengo por las niñas. Sí está muy cabrón. Tigre rayado. Rayado. Lo siento, mi Fer, pero. Que fíjate que no soy anti-tigre. O sea, yo, de hecho, he ido más veces al estadio universitario a apoyar a los tigres. Neta. Si es no rayado. Que cuando antes estaba el TEC, porque me quedaba muy lejos. Sí, claro. Me quedaba muy lejos y era más fácil para nosotros ir al universitario. ¿Por qué rayado? Por Bahía. Por Mario de Sousa. Mario de Mota Sousa, Bahía. Bahía. Por él. Que no sé cómo está de salud, porque estuvo malito en estos días. Sí, no he sabido de Bahía, pero si nos ve, le mando un saludo, un abrazo, porque por él me hice rayado. Yo tengo fotos de uno, dos, tres años vestido de tigre. Ok. Todo el uniforme completo. Mi papá le iba a los tigres. Digo, le iba porque después por un comentarista se hizo anti-tigre. Neta, por Don Robert. Por Don Robert, se hizo anti-tigre. Por todo lo que es un... Pues no sé qué sería, yo no sabía, en aquel entonces no sabía qué onda. Hasta que yo ya empecé a jugar fútbol y yo veía al Bahía haciéndole agar el avioncito, yo dije, yo quiero, estos colores me gustan. Yo me acuerdo de un clásico, digo, todas las razas se acuerdan los que son tigres y rayados. El gol que metió ahí de chilena, güey. Taconcito y lo de chilena. Y el que se llevó a todos también. Sí, güey, la chinga, esos dolieron. Esa es jugar, me hicieron rayado. Esos dolieron de amar. Pero ahora también pienso, no sé, yo creo que los colores ya los traes, no sé. Porque no me explico en qué momento dije yo, ahora le voy a ir a este equipo. Sí, porque tu jefe tenía la influencia de tigres y así creciste, yo fui tigre. Y casi la mayoría de mis vecinos eran tigres. Y acá en mi casa, mi jefe era rayado. Hay un video que anda circulando ahí que dice, arriba la rayado. Y la neta es que no era futbolero. Era beisbolero por la edad que le tocó. Pero es que el primer equipo que salió fue rayados. Entonces todos eran rayados. Hasta después que salen los tigres. Digo, por la edad de mi jefe, pues le tocó cuando nació rayados, no tigres. Y yo cuando nací, el doctor que me trajo al mundo, el doctor Andrés Lozano, primo hermano mío, era ginecólogo de muchas esposas de los tigres. Y entonces le dijo a mi mamá, si es niño, le echo una porra a los tigres y si es niña te la paso. Entonces lo primero que yo escucho es tigres, tigre, ra, ra, ra. Y me crezco con esta historia y pues yo soy tigre. Y siempre así intenso. A lo mejor es rayado y ni cuenta te has dado. La neta no. La neta no. Pero sí, son épocas también chidas. Pero tampoco eres así intenso. No, fui un tiempo. Hasta que empecé a trabajar ahí y se me quitó. ¿Entraste a trabajar dónde? Enrayados. Ojalá enrayados, pero ahorita llegamos a ese punto. En la primaria estabas ahí donde tu jefa estaba siendo maestra. Sí. Y eras buen estudiante. Sí, primero en Santa Catarina, sí. En primer año estuve en Santa Catarina. No me acuerdo del hambre en la escuela. Pero iba, mi mamá trabajaba allá. Y luego segundo y tercero estuve ahí en Las Puentes. En corto. Sí, ahí sí me porté mal. En los primeros, porque no estaba mi mamá. Porque ahí luego ya cuarto, quinto y sexto estuve allá con mi mamá en el lago. Era por Vitro Club. ¿Por aquel lago? ¿Por el lago Salas? Sí, el lago Salas. Por ahí. Ahí en la Plinio de Ordóñez. Entonces eras buen estudiante, malo estudiante, buen estudiante. Sí. O sea, yo era bueno a fuerza. O sea, no porque yo fuera bueno. Porque después ya saliendo a la secundaria, ya otra vez volvemos a la secundaria. El del madre. Sí. ¿Y en la seco dónde estuviste? En la Juana Aldama, en la número cuatro. Juana Aldama ahí en Las Puentes. Ok. A la ola San Jorge Martín. ¿Y ahí había noyicías o no? No, hombre. ¿Eras poco? No, hombre. No, no era jotío, pero era... O sea, era retraído. Sí. O sea, era muy... Empezar era el gordito de la secu. O sea, bien, pero gordo. Gordo. Este... Chaparrito. Y luego morenito. Y luego bien introvertido. Yo no... En la calle era muy introvertido. De hecho, yo sin el personaje no soy tan... Tan exigente. Tan fluido. Eso me ha reservado. Sí. Entonces, no, pues... O sea, sí me gustaban las niñas, pero decía yo... Este... Miedo al rechazo o así. Sí, no, no. No era muy bueno. Pero después me chiflé, vale un malo. Y luego te amarraron, que también te llevamos a esa parte y te traen viaje cortito. Sí, 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 sabe. Mira, lo he visto. Aparte, no te han contado. Porque aparte creo que tu mujer... Saludos también a Lore. Tiene la educación de antes. Porque con los puros ojos te controla. Pero meo. Pero machi. No necesita decirte nada. Con los puros ojos te controla. Sí. No, chile. ¿Para qué digo que no? Sí, sí. Y más vale decir que sí. Sí, pero también me da muchas libertades, ¿eh? Porque yo también cuando... Mientras Dios te fue a la casa, no hay llamadas, no hay mensaje, no hay nada, nada. O sea, no es tóxica de que... ¿Dónde estás, güey? Que le chiquen. Pero ya llegando ahora... ¿Fueron en algún momento los dos o no? Sí, un poquito. Ya después que nos acoplamos, ya. Sí, todo es un... Ahorita llegamos también a la parte de Lore, que es el amor de tu vida. Sí. De tus hijas, que son los amores de tu vida. No, de la relación. Después, ahí de Chavito, ¿qué querías ser de grande, güey? O sea, fíjate que yo desde morro, desde que yo me acuerdo, yo quería ser comediante. Desde que yo me acuerdo. Y había muchas otras cosas que, por ejemplo, quería estudiar veterinaria, porque me gustaban muchos perros. Quería ser médico... Ahí estaba, ya te la vi, está muy bonita. Quería ser médico cirujano naval. Porque había muchos comerciales en ese entonces, ¿te acuerdas? ¿Quieres ser médico cirujano naval? Apúntate y no sé qué en la televisión. Yo quería ser piloto, güey. Porque también anunciaban de los pilotos del ejército. Ándale. Bueno, yo me llamaba la atención, pero después decía yo, no hombre, no me tengo que ir de la casa. Y luego que allá es encerrado. Y dije, no, bueno, bórrala. Cancelada. Cancelada. Pero digo, a esa edad, como pensar en ser comediante... Me gustaba mucho ver siempre el domingo y ver nomás la parte donde salía Tony Flores, que me pescanse, Jorge Falcón, La Bala. Guarachini, Guarachón. Guarachini, Guarachón. Saludos a Juan Llarón. Todos, o sea, y verlos, me llamó Ríos. Entonces yo disfrutaba mucho de la comedia. No me perdía ni un capítulo de Chispirito. O sea, consumía mucha comedia. Me gustaba mucho la idea de poder un día hacer eso. O sea, yo decía yo un día... Y dije, un día quiero estar siempre el domingo. No, pues cuando chingada, pues ya no existía. ¿Ya no te tocó? Sí, pero no. Pero ese era uno de los sueños que tenía. ¿Quién más salía? Ramiro Alejandro. De vez en cuando, polo polo. Pero era muy... Estaba muy fuerte para el horario y lo familiar. Pero una que otra vez así muy... Y yo lo buscaba porque decía yo, es que esos son los chidos. ¿No tenías casete de polo? Tenía casete de polo polo de contrabando. ¿Con permiso sin permiso? Sin permiso. Sin permiso de contrabando me los prestaban los camaradas. Ya después, esto fue ya como terminando la secundaria o cerca de la preparatoria. que estaba oyéndolo yo en el Walkman. Ok. Y según yo, despistadamente en la madrugada, dije, aquí nadie, 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 pego. Y de repente prenden el foco en mi cuarto. ¿Qué pedo? O mi papá. ¿Qué traes, pendejo? Se oye la risa hasta afuera. Hasta afuera. Polo, polo, se oye la risa con nadie. Con nadie. Saluda, Paco. Imagínate. Hola. Saluda. Hola. Él quería ser veterinario. Sí. Y él también fue perro. Sí. En algún tiempo fue perro. Un perro que ahí te veía mucho ahí. Sí, cómo no. Ahorita llegamos también a eso porque en Monterrey puede ser tigre rayado, pero todos somos zultanes, güey. Todos somos zultanes. Todos somos zultanes. Ah, lo traes, güey. Lo traes. En algún tiempo también industriales. Sí. ¿Te tocó la época o no? Sí. No iba mucho al estadio, pero sí sabía que existía y los oía, comida pa, veíamos los juegos, pero no, no, no me tocó ir bajar. Si acaso uno o dos juegos. Lo que pasa es que el béisbol es más caro que el fútbol. Pues a lo mejor para papá, que en vez de cuatro se tenía que llegar diez o dos. Y si es porque es muy largo también el partido. Muy largo y luego con unos niños. O sea, quiero unos dos y quiero unas papas y quiero una fruta y quiero esto. El estadio, ¿cuántos años tiene el estadio? ¿En el noventa? ¿33? ¿33? ¿33? Creo que fue el noventa o noventa y uno. Fue por ahí, creo que como treinta años tiene el estadio. Y se convirtió el béisbol en algo mucho más familiar, porque antes estaba más pesado en el ambiente. Y ahorita está hasta el chongo de familias. Muchas mujeres que son fanáticas del béisbol. Y es un ambiente muy chingón. Ojalá que la gente que no haya ido vaya a ver a Sultanes, porque es toda una experiencia. Y el béisbol, cuando ya lo conoces. Por eso es el rey de los deportes. Por eso es el rey de los deportes. Yo decía que el fútbol no lo he cambiado por nada. Digo, tampoco lo he cambiado el fútbol, pero sí me enamoró el béisbol. Pero ya cuando conoces algo de reglas, algo de jugadas, algo de estrategia, está bien chido. Y los güeyes, simplemente el pitcher, el desgaste que tienes, el cañón. Y de acá afuera decimos, la está cagando, no sé qué. Llégala, cabrón. Pero llégala. Llégala. Y el banteador, encontrarse con la pelota 90, 95 millas. Está cabrón. No está. Yo tuve una edad con Karim García. Karim García, ¿sabes? Master, Karim. Le vamos a saludar al Karim. Buen amigazo que hicimos ahí en el béisbol. Pero un día le dije, ponme en tu máquina una 90. Nomás quiero saber qué se siente que pase una pelota. Dijo, no, güey. Por favor. Dijo, no. Es peligroso. No. Por favor. Mira, lo voy a poner una 70. Y lo la diste como quiera. No la vi. O sea, no le pegué nunca. Le dije, nomás ponme una 90. Así, lo convencí que pusiera una 90 nomás. Nomás vi cuando se asomó la pelotita en la máquina y luego se oyó el ruido. ¡Pam! ¡Ah, chingada! Pero está bien, cabrón. ¿Viste el que le pegaron hace poquito? ¿A cuál? Uno en Estados Unidos, en las grandes ligas. ¡Ah, qué! Que le pecaron chisneba. ¡No, güey! Y luego... Que le picharon directo a la cara, güey. Que fracturas y la chingada está bien, cabrón. Eber Gómez, en la época que estuve yo con Sultana, estuvo una fractura también en el pómulo. Es un balazo, güey. Sí. Sí, está muy cabrón. ¿Cuál fue tu primer chamba, chavito, güey? Mi primer trabajo, bueno, es que eran un chorro. Porque yo creo que yo empecé primero con un compa lavando carros. Ok. De que los sábados, después de la escuela y toda esa tarea, el viernes, y los sábados decíamos, eh, vamos a lavar carros, vamos. Y nos llevamos en las bicicletas, sin ningún pedo. Eso que yo no me explico ahora, lo que decíamos ahorita. No, y que las mamás te den la libertad. Sí, volvemos al tema que empezamos. Ahorita tus hijas te dicen que te van a ir a Bahía Oriente. No, chingado. Y con eso estás todo cuñado, güey. Sí, no. Eh, voy a lavar carros con los hermanos, dale. Dale. Ahí nomás llega. Ahí nomás llega, va. Y no había celulares tampoco, güey. Y yo me acuerdo que cinco meses, y ahí nos comprábamos unas papas, nos comprábamos esto, lo otro. O sea, tú solo te empezaste a ser responsable de que tú tienes que comer o tienes que comprar algo de tomar. Pero te gustaba ganar dinerito, güey. Sí, sí, desde siempre. Entonces, pues ya nos repartíamos al final, michi, micha. Yo levaba las puras llantas porque tenía que estar bien gordillo. Entonces yo me sentaba así. Ay, mi compadre en chinga todo el carro. Te esparramaba. Me esparramaba así con las piernas abiertas, así es la llanta. Y así recargás. La vas de gordo. La vas de gordo. ¿Y si juntaba el anillo, güey? Sí, sí, íbamos a juntar feria porque nosotros cobramos 20 pesos la lavada, algo así. Creo que era como 20 pesos. Sí juntábamos a lo mejor unos 60 pesos para acá, 100, 80 pesos. Llegamos a traer 100 y 100, órale. ¿Y en qué? Ey, púrtate bien. Esa es la de Tito el Ranchero, cuando era Pato Busca. Sí, ya la andan masticando ya. ¿Estamos hablando de qué año? Eso es, tenía yo como unos 13 años, 7, 9 más 13. Ah, sí. Como el 90, del 90, o a lo mejor es de antes. 92, 90. A lo mejor, alrededor de los 90. O sea, como que alcanzaba con 80 bolas. Sí, chido, güey. Aparte. Esto nomás se juntaba al final para que le picharas unas papas o algo. Y después de lavar carros, ¿qué otra? Ya después empecé el primero trabajo formal, por eso fue en el interior de mi papá. Que yo le decía, papá, yo te ayudo, yo quiero aprender a soldar. Yo me enseñé a soldar cerca de los 9 años. ¡Cabón! Pero por terquedad. Y dije, papá, no, te vas a flamear. Déjame, te vas a flamear, no. Y sí miraba a mi papá con las papas, las ruedas de papas así, con un paliacate en la noche. Y yo aprendí a soldar. No me ponían a soldar. Ya me ponían a pintar los barandales. Yo pintaba, cortaba con la guillotina los materiales. Era mi chamba ahí. Estuvo chido porque así me alivianaba. Y te ganabas tu suegrito trabajando. Sí, trabajando con mi papá. Y ahí empecé con los sacrificios de que había una instalación el sábado todo el día con mi papá. Y la raza acá jugando en la cuadra. ¿Qué onda, güey? ¿Qué onda, güey? ¿Voy a jalar? A jalar. Y yo creo que por eso no se me hace pesado ahora sacrificar mucho tiempo con la familia para ir a giras o esto o lo otro. Claro. Porque desde pequeño. Simplemente cambian los horarios. Sí. O sea, nosotros trabajamos para que la gente se divierta. Sí. Entonces, cuando la gente trabaja es cuando nosotros descansamos. Y nos divertimos. Ajá. Poquito. Por eso uno se divierte lunes, martes, miércoles. Sí. Y a veces, pon tú que a veces hasta el jueves. Dependiendo de cómo usted de jale. Sí. Sí. Pero ya tener una fiesta viernes o sábado, en el caso de las comedias, está bien cañón, güey. A menos que seas de los que no tienen jale. Saludos a los comediantes sin jale. A varios. Ah, con cariño a todos los que no tienen jale. Después de la soldada, ¿qué otra chamba ahí? Después de la soldadura, yo creo que intenté muchas cosas. O sea, decía mi papá, ¿sabes qué? Déjame probar. Y estaba mi morro, tenía 14, 15 años. Y hice con un camarada también los filtros de los aires lavados. A limpiar. No, a hacerlos. Así que ponía la paja, más o menos calculabas cuánta. Y luego acá, y empezamos a hacer los filtros. Vender perfumes, repartir volantes, hacer encuestas. Un chorro de trabajillos que tuve. Y luego regresaba al taller. Y luego me iba a hacer otro. Sí, pero era tu lugar seguro, güey. Cuando no me pegaba el otro de retache. Sí, no había chamba al taller con papá. ¿Termina secundaria? ¿Entra la prepa? Entra la prepa 7. Ahí también. Pial Roja. Sí, Pial Roja, la prepa 7 de las puentes. Y ahí sí ya desmadre, ya no... Sí. Bueno, entre desmadre, ahí sí fue más este... Me clavé mucho con el gimnasio. Empecé con deporte, gimnasio, jugaba fútbol, básquetbol, jugaba americano y tocaba la batería. ¿Y bajaste de peso? Bajé un chorro de peso. Y ya después ahí, esa época, saliendo de la prepa, fue cuando dije, a ver, ahora sí, jalo a. Y ahí me chiflé con madre. ¿Y ya de que vas a creer, se lo echó el pedazo y todo? Sí. ¿En esa época de la prepa? Saliendo de la prepa. Ah, saliendo de la prepa. Saliendo de la prepa, entro a la iglesia de San Jorge Mártir y de ahí para el real a la madre. O sea, la demás raza iba a lo largo antiguo, pero tienes a San Jorge Mártir. No agachabas más, digo. Y salía más barato. Y salía más barato el pedo. Salía más barato. ¿Terminas prepa y seguiste estudiando o no? Sí, en la Facultad de Arquitectura. Ok. Saludos a todos los arquitectos. Los arquís, compañeros arquís. ¿Y por qué arquitectura? Al final, porque fíjate, yo siempre me gustó mucho el dibujo y tenía actitudes para mi papá dibujante industrial. Tenía, en la casa había los restiradores que mi papá tenía por ser dibujante. Entonces yo jugaba con los restiradores y todo. Me gustaba mucho dibujar. Jamás me pasó por la mente ser arquitecto, pero dibujaba con madre. O sea, yo me salía en chido los dibujos y me gustaba mucho ser el, este, el dibujar casas. Ok. Las casas, mi casa, la casa de mi abuela, las casas, dibujar las casas. Y luego en los, en los, te acuerdas que hacían unas pruebas, no sé qué. Psicométricas. Psicométricas. Y todo me salía artístico. O sea, todo el tiempo me salía artes plásticas, algo artístico y todo ese rollo. Y dije, bueno, pues, pues algo que tenga que ver con eso, pues la arquitectura, pues, es una. Mucha creatividad. Mucha creatividad y eso. Y aparte, pues como quiera, en el taller de herrería trabajaba mucho en la construcción. O sea, lleva, lleva los marcos de las construcciones. O sea, tenías alguna relación con eso. Sí, algo con el tema de la construcción. Y me llamó la atención. Y luego, pues fui a ver, yo fui a ver los programas. Yo estaba entre dos, entre veterinaria y arquitectura. Fui a ver los programas de estudio. Y me di cuenta que veterinaria no tenía nada que ver con los perros. O sea. Sí, que es un doctor para animales. Es un doctor para animales en general, que no era nomás con los perritos. Dije yo, no, bueno, esta tacha. Y luego acá, no, pues dibujo esto y lo otro. Ay, matemáticas. Sí, pero bueno, va. Y quise estudiar en la carrera. O sea, yo siempre tuve en mi mente que quería estudiar en la carrera. ¿Y terminaste? Terminé. Estuve a punto de salirme a quinto semestre para cambiarme a artes escénicas. Ok. Porque ya era cuando ya estaba más en forma mi idea de ser comediante. Yo soy egresado de escénicas, güey. Sí. Sí. Bueno, yo estuve a punto en quinto semestre de arquitectura de salirme a irme a artes escénicas. Pero mi mamá, que conocía a una señora que estaba con la nena Delgado. Yo no recuerdo el nombre de la señora. Estaba, pues no le puse atención, pues. Amiga de mi mamá, porque creo que la nena es maestra. Sí. Este, y varias de las compañeras. Y varias de las compañeras. ¿Cómo dijiste? Medalla Altamirano, de esas de chingos mil años y todo. Es bueno. Este, muchas compañeras también que estaban con la nena en las obras. Ah, eran maestras. Eran maestras. Entonces conocían a mi mamá. Y me dijo mi mamá, mira, te voy a llevar a una obra de una amiga y vamos a platicar con ella. Para que quieras artes escénicas, vamos. Y me presentó a la señora. Y luego me dice, ¿cómo ves que este, si quieres salir de arquitectura, va en quinto semestre? Gordo. No lo hagas. Sí, sí. Hace cuenta que me dijo. Este, me dijo, ¿te quieres morir de hambre? Me dijo, ¿por qué? No, pues es que está muy difícil esta carrera. Y nadie me dijo, mira, yo que tú terminaba mi carrera, que ya llevo a la mitad y luego ya ves qué haces. Hace poquito que fui con la nutróloga. No esta ocasión, la anterior, que me puse a dieta. Me dice, está muy estricta la dieta, la chingada. Me dice, igual puedes pasar a mí. Le dije, soy actor. Sí, güey. ¿Qué puedes esperar? Estoy acostumbrado. Sí. Ah, yo pensé que era algo difícil. Dije, ah, si es ese pedo, me ha pasado un chingo de veces. Sí, no pasa nada. Se me anda cayendo aquí la disfunción. Oye, nuevo sede y todo el rollo. Sí, estás estrenando. ¿Cómo puedes hacer la primera vuelta? Está bonito. Que cambiamos. ¿Te acuerdas que aquí veo un huelecito? Sí. Que era un esquinero nada más. Y ya estaba hasta la madre de regalos. Y entonces le dije a la raza de gasolín que me hiciera algo así. Y digo, ellos diseñaron. Quedó bien, chido. Y cuando lo estaban instalando, le digo, ¿y se aguanta? Y se trepa un huevo. Se trepa un huevo. Dije, no, se me hace que se aguanta. ¿Se aguanta? ¿Y qué huevo del vato de subirse? Sí, sí. Y cambiamos la mesa, porque era una mesa octagonal. Sí. Pero ahorita lo que queremos hacer es también poder tener invitados dobles. Como te dije, que dije, oye, le invitamos a Robert. Y dijiste, no, yo solo, güey. Ah, es cierto. No es cierto. No dijo nada de eso. No, no es cierto, compadre. Porque entonces ya me siento acá y se hace. Siempre te tiro madre a. Sí, 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 sí. A Robert. Para gente que no sabe, Roberto, Roberto López, es el otro. Mi pareja. Es tu pareja. Desde hace muchos años. Desde hace 19 años casi. Sí, es la pareja más estable que has tenido hasta el momento. ¿Y sí? Que son el gordo y el otro. El gordo y el otro. Y ahorita llegamos a esa parte del gordo y el otro. Y por qué también no están tanto tiempo juntos. Sí. Que Robert es un chingón también para las voces y es la voz oficial del Palacio Sultán. No, es un tipazo. No, no, es un tipazo. Ahorita llegamos con esa parte. Les quiero recomendar que visiten la Matriarca Antojería. Tienen una gran variedad de comida mexicana. Puedes encontrar tacos con costra de queso, nachos, empanadas, antojitos mexicanos, quecas, tan pequeña, enchiladas suizas y mucho más. Y si tienes algún evento en puerta, manejan charolas de antojitos para 4, 6 o 10 personas. Y tienen unos postres deliciosos. El mejor pan de elote que he probado. Y unos brownies que no puedes dejar de degustar. Y los miércoles son de 2x1 en postres. ¡Te esperamos! Están ubicados en Avenida Rómulo Garza 301, Local 10, Plaza Damasco, frente a Walmart La Fe. Y si dices que lo viste en Fernando Lozano Presenta, te harán un 10% de descuento. Así que ya lo sabes. Te esperamos en Avenida Rómulo Garza 301, Local 10, Plaza Damasco, frente a Walmart La Fe, La Matriarca Antojería. Entonces te dice la señora nena, mi hijo, estudia la arquitectura y luego... Sí, la señora nena y otra señora, que mi mamá conocía a la otra señora. Y me dice, mira, yo fuera tú, yo terminaba y luego ya veía qué onda. Dije, no, está bueno, pues gracias. Ya nos fuimos y todo el camino. Mi mamá me dijo, no quiero que sientas presión. Lo que tú decidas... Yo te apoyo. Eso es, yo te apoyo. O sea, no creas que porque te traje y te dije... O sea, yo quiero que veas las dos partes. Está bueno. No, pues luego, luego llegando mi mamá que dijo, no te voy a poner presión. Me dijo, entonces, ¿qué? Sí, ya Lolo llegando a la casa. Entonces, arquitectura, ¿verdad? Sí, bueno, le dije, nada, sí voy a terminar la carrera. Pues ya voy en quinto, ya voy a la mitad. O sea, dije, bueno, ya termino esta. Igual, sabes que en esta onda del arte, por mucho que estudies o por poco que estudies, mientras no la agrames arriba... No va a jalar. No va a jalar. Entonces dije, bueno, le puedo ir intentando y dependiendo. Y desgraciadamente ahorita también una carrera tampoco te asegura un ingreso o un trabajo. Sí, es correcto. Digo, vemos raza que tiene carreras, tiene mucha preparación y que no tiene jale, güey. Entonces está bien cañón. Creo que hay que moverse por donde sea, güey. ¿Dónde va? Sí, sí, sí. Sí, sí está cañón. No traigo agüita, pero... Ándale. Tarjeta con efectivo. Sí, güey. Saludos a toda la raza que... Sabes que me han escrito un chico de raza de Uber y Didi y todas las aplicaciones que ponen el programa, que lo están oyendo. Sí, está chido. Salud para todos. Salud para todos, porque yo sí soy consumidor. Porque a veces que de repente dices tú, guapistea. ¿Para qué me arriesgo? De esas veces que... Sí, que de vez en cuando... Y ya eres gold. Sí, ya soy gold. Para que no haya pedo. Bien goldo. Terminas arquitectura. Termino arquitectura, sí. Sí, sí, era muy demandante en cuestiones de trabajos, tareas, esto y lo otro. Pero ahí la libramos. Yo me la pasé casi todo el tiempo jugando fútbol. Yo jugaba fútbol en la uni, en la Facultad de Arquitectura. Ok. En el equipo de los Pegasos. Somos Pegasos. Ahí fui mascota de la Facu. De ahí empezó todo el pedo. Todo el botargueo. De ahí empezó. Fue fíjate que estando en la facultad, yo me juntaba mucho en el pasillo. Esas veces. Y en el cotarreo y todo el rollo. Y se habían agarrado a fregazos la mascota de Facpia, creo, y la mascota de Fime o algo así. Se calentaron en un juego americano, se quitaron la máscara y se agarraron a chingar. Entonces salieron las noticias. Yo lo vi en Televisa Montarraí. Y yo quiero salir ahí. Dije, a madre. ¿A quién tengo que madrear para salir? Sí, era el tema. En la uni era el tema de que, oye, vieron que no sé hijos, madre. Y le dije, oye, ¿por qué arquitectura no tenemos botarga, güey? Y le dije, pues no, mano, un Pegaso, güey. Así como que, ¿cómo se miraría, güey? Un caballo con alas. Así que, pues, ¿qué ponemos en la toalla ahí? Este, entonces hacen el concurso para diseñar al mono. Y me dice, bueno, ¿y quién se lo va a poner tú? ¿Por dónde eres y con? Yo me lo pongo, ¿qué? Y me lo puse. Le platico al mes a un tío que, oye, está con madre este pedo de las mascotas, güey. Lo que estás haciendo es madre y nadie saben quién eres tú, güey. Y ¿a poco eres botarguero? Soy botarguero. O sea, yo tenía dos meses, güey. Yo soy botarguero. No, mames, güey. Acabo de conocer a la persona que está fabricando la mascota de Rayados y me invitó a ser la mascota de Rayados. Yo ya voy a ser botarguero también. Voy a ser la mascota de Rayados, me dijo mi tío. No, manches, güey. Con madre que le chingas. En la siguiente reunión le dije, oye, ¿cómo te va? Con madre, güey. Voy al estadio. Méteme, güey. ¿Cuál era? Era el R12. Ok. Cara pintada, pelo, güey. Méteme, güey. Méteme de ahí, de, o sea, de una botella de cerveza, güey. O de lo que sea, güey. De una caja de pizza, la chingada. Méteme al estadio. Le voy a hablar al vato, a ver qué dice. Entonces, era un señor que estaba, él era directo con el club, pero aparte él traía su monopolio de raza. Se tenía todas las marcas con las botargas y aparte la botarga del club. Pero él cobraba todo y ya nomás sacaba aquí en sus 100 pesos. Sí, güey, güey. Normal, casual. Casual. Nunca ha pasado eso, güey. Entonces, le digo, manches, güey. Me invita a un juego y me dice que vayas al estadio temprano para que vayas a probarte ahí como latita de refresco. Ahora le va. Pues voy. A mí temprano, güey. Pues en juego ahora a las 5. A las 4, dijiste, güey. Yo, pues 4, güey. 3 y media. Pon tú 3 y media. Dije, está con madre, ven temprano. Llegué a las 3 y media. Dijeron, no puede pasar. ¿Cómo? No, aquí se entra antes de las 2. La gente de cancha entra antes de las 2. Ah, cabrón. Entonces ya, no, ya nomás. Chinga. Ahí dije yo, ¿me voy? ¿O le chingo? No, me quedo aquí. No, pues me quedé afuera del estadio esperando a mi tío. Ya, y en el UNI. En el TEC todavía. En el TEC. Se miraba por una rendija. Se miraba nomás una portería. Entonces nomás cuando iban por ahí. Y ya. Oye, me quedé todo el juego afuera. Solazo y la chingada. Esa decisión tuvo chida porque eso fue parte de que sí se hiciera. Porque ya terminó el juego. Espero que salió chinga gente. Y lo ya me estaba sumando. Y yo le dije, tío. ¿Qué onda? ¿Qué estás haciendo aquí, güey? Pues es que la cagué. Pues viene tarde de amar. Y quería disculparme. Y contigo y con el señor que me dijo que la oportunidad. Sí, pues es un cagadón el señor. Era muy folclórico para hablar. Y hule. El vato. No, chepuñeta. ¿Cómo se te ocurre? Pendejo. El pendejo no me bajó. Dije, no, disculpa. Bueno. Hay una manera que pueda remendar este error. Mira. Dije, este. No me he lavado la boca. No son tantas ganas de entrar. Sí. Y tampoco es así. Mucha urgencia. No, güey. Pues me dice, mira, tu tío. Salió este sonso que tiene no sé qué compromiso ahorita que no va a ir al programa de desvelados. Tenemos el compromiso de ir con la mascota de R12 al programa de desvelados. Y este cabrón que no puede ir. ¿Puedes ir? Va. Yo sin permiso, sin nada. Pues sí voy. Y sin teléfono. O sea, no tenemos lugar como para que. ¿Qué edad tenías ahí, güey? Fue en el 99. ¿20 años? 20 años. Este. Pues sí, sí voy. Bueno, aquí quédate. Ahorita nos vamos. Desde las 7 y media o algo así, güey. Hasta las 11. Ahí en el TEC. Y el vato con madre. Echándole. 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 Y tú nos vas viendo. Yo esperando nomás. Y le voy a decir, ¿a qué hora nos vamos a ir? El programa es a las 11. Ah, bueno. No, pues ya. Pruébate la mascota. A ver, ya me la puse. Yo miraba el programa. Y yo sabía que hacían bolita. Le dije, aquí. Estaba yo. Dije, ahorita me van a agarrar con madre. Nomás estaba yo pajareando para todos lados. Y cuando se dejan venir para la bolita, yo agarro al que se viene y lo pongo abajo y me tiro arriba. No manches, güey. Te va más. Te olvidaste que lo hiciste con ganas. Dije, ¿te quedas de mascota? No, no, espéreme, no. Mi tío es el titular. No, no, vente el otro juego. Este, para probarte en el juego. Y tu tío que se va de la lata. A la chingada. No, me probaron el siguiente. Y luego, vente el otro. Y vente el otro. Y el otro, y el otro. Y ahí me quedé. ¿Cuánto tiempo estuviste de R12? De R12 no me acuerdo cuánto tiempo. Pero fueron 18 años enrollados. ¡Ah, la madre, güey! 18 años estuve con el club de fútbol Monterrey. El primero fue R12. ¿Y luego Monty? Y luego Monty. Pero yo tuve un lapso entre R12 y Monty que me salgo. Bueno, me sacan. Porque fue cuando me contrataron a mí los sultanes. Ok. El señor que traía las botargas. ¿Tiene el contacto acá? No, le piden apoyo. La directiva de sultanes se queda sin perro sultán porque... El anterior se fue. Sí, se fue. Y le piden apoyo a la directiva Rayados para que le preste su botarguero 15 días en lo que consiguen alguien. Está bueno. Voy yo a sultanes a presentarme con el señor. Como, eh, aquí traigo a este güey. Te voy a decir el señor muy mal encarado. Aquí traigo a este pendejo aquí. Fue que mueva la botarga. Ahí me lo puse. Y Eugenio Maíz era el que traía ese proyecto de los 15 días de... Vamos a regalarle los colegios, boletos y la madre para agarrar más niños. Según Eugenio Maíz, dijo, yo voy a agarrar el club. Yo voy a hacer la cabeza ahora de sultanes. Nomás vio los maderazos y se salió. Para atrás los fílders. Dijo, para atrás los fílders. Este... Ah, es que la neta es una fría. Es una chinga. Y lo que ha hecho don Pepe. Y mucha feria. Y lo que ha hecho don Pepe está bien cañón. Mucha inversión, Fer. Yo le preguntaba aquí a Pepe Maíz cuando vino. Que si era negocio. Y dijo, no es negocio. El féisbol no es negocio. Y se mueve mucho dinero, pero no es... Ajá, pero no es negocio. Y la raza lo empezó a criticar ahí. Y si no es negocio, ¿para qué lo hace? Porque es su pasión. Sí. Ahí tengo la pelota firmada por don Pepe. Pepe, padrino Pepe. Que platicó aquí todo. Estás como Kevin, güey. Sí, por los padrinos. No, todo mi padrino. No, fíjate. Tengo más padrino que dinero. Pero sí, la historia de don Pepe está bien cañona. Y esta alianza que hizo con Multimedios le funciona mucho porque es menos gasto en el que hace. Sí, ya el periodo se reparte. Y además toda la publicidad ya la hace Multimedios. Y la operación y todo. Y se hace una sinergia con Madre. Porque el que le sabe al béisbol, pues es Don Pepe y todo su equipo, ¿no? Sí, pero la operación del estadio y todo eso, ya se quitó esa bronca. Es correcto. Entonces, ¿te vas los 15 días? Los 15 días. Ahí con los que Eugenio, nomás así de pláticas de traslados, así de que, y no, ¿y tú qué onda? ¿Te gusta el béis? Pues no. O sea, no mucho, no le sé. Yo soy más panadero. Porque así nos decían panaderos los béisbolitos. Sí, panboleros. Sí, no, pues yo fútbol. ¿Y tú? No, que nada, está bien. ¿Y qué juegas ahí? ¿Dónde estás? ¿Arquitectura? ¿Y puedo portero ahí en el equipo? Ah, está bien. Fue todo lo que supo el bato. Terminaron los 15 días, vámonos. Y ya nos fuimos. Como a las dos semanas pasaron después de esos 15 días que trabajé con ellos. ¿En los 15 días que te tocaron dos series, tres series? Por ahí, yo creo. No, yo creo que todavía no empezaba el, 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 era pretemporada. Era nada más para los... Era pretemporada para los, para regalar abonos y no sé qué cosa. Todavía no empezaba la temporada y yo seguía con reados. Llego una vez a la facultad, lo de siempre, en mi clase, terminaba la clase, me ponía a entrenar y luego a quedarme a cotarreal en el pasillo. Llego a entrenar y me mandan a hablar. Oye, que te hablan en dirección. Ah, chingue, pues sí. Siempre he tratado de ser un buen alumno, respetuoso. Y digo, ay, madre, y ahora... Y yo, las viejas ya estaban ahí, yo no las llevé. Yo le decía a la raza que no. Fue consensuado. Sí, pues... No, pues total, le voy a dirección y me encuentro a Pepe Maíz en la dirección. Y estaba con Eugenio. Y yo, ¿cómo estaban? Bueno, yo pensando. Y yo, no me traje nada, güey. O sea, no... No le robé la nariz. No, nada, güey. La playera la entregué y la chingada. Y me dicen, Pepe, oye, qué bueno que te encontramos. Dijo, porque este güey no te pidió nada. Ni teléfono, ni datos, nada. Nomás sabía que eras Paco, que estabas en arquitectura y que jugabas fútbol. Era todo lo que sabía. Y con eso fueron a preguntar por ti. Y con eso fueron a dar ahí. A la hora que entrenaba el equipo. Claro, no fue Don Pepe a buscar. Me mandó alguien de avanzada que preguntara cuándo entrenaba el equipo. Donde todo el rollo va. Total, ya me dice, es que quiero que... Esto está muy bueno, Don Pepe se dañó porque me dice, quiero que entres al club con nosotros. Como perros. Me dice, quiero que vengas con nosotros a pertenecer a los sultanes. Y Don Pepe, es que no hace nada de béisbol. Dijo, si no, quiero que caches, pendejo. Dijo, no, pues sí, va. Pues sí, me imagino que no. Pues si no quiero que canches, pendejo. Va a ser para los perros un tapas animal. Dijo, ah, no, pues sí, sí. Dijo, sí, pero pues no le entiendo muy bien al pedo. Dijo, no. Total, ya me dio el nombre de una persona con la que quería que me citara el otro día. Y ya fui, hice los trámites y me quedé como perro. El pedo fue que yo como me contracté directo. Ya hubo pedo con el señor de Rayados. Ya llegué yo a Rayados y digo, que estás trabajando con sultanes, güey. Sí. No, chingada tu madre, me corrió. Me vine a buscar el mismísimo Pepe. Sí, sí, sí. Ah, usted que le va a dejar. No, pues ya, total, me salí de Rayados. ¿Dónde te salieron? Me salieron de Rayados y ya dije, bueno, pues ni pedo. Acabo de ganar más billetes. Dije yo. Ya hay más juegos. Ya hay más juegos. Eso fue lo que pasó por mi mente. Pasaron dos cosas por mi mente cuando viven Pepe Maez. Yo ya sabía que las constructoras, Maez Mier. Y aparte, eran más juegos y mejor pagado. Porque este señor me daba 100 bolas y acá me daban 300 por partido. Y acá una seriecita y una serie de... Una serie de tres días, cuatro días. Sí, o sea, que eran semanas de seis juegos. Dije yo, seis postres, 18. No, no, si sale. Si jala. Dije yo, con eso el armo para el fare. Acá es la mitad de la temporada. Sí, dije yo, no, vámonos. Y ya me fui para allá. O sea, aparte, porque saliendo de la facultad, me meto en la consultora Pepe Maez. Te quedabas en corto, güey. Dije, no, ya tenía yo el plan. Dije yo, no, ya me hacía yo haciendo edificios. Y le chiquen. Entonces, pues total, ya entro con Sultanes. Duré un año, por ahí un año y cacho fuera de Rayados. Y en una vez que nos topamos la mascota del tigre, perro Sultán y Rayados, me topo a la que era mi jefa antes de que me salieran. Y le dije, ¿qué onda? ¿Cómo estás? Sí, ¿cómo estás? Y dice, ¿qué pasó? Sí, pues nos abandonaste. Espérame, yo no te abandoné. O sea, a mí me corrieron. No, me dijeron que tú dijiste que ya no querías, que mejor te ibas al béisbol y que dejaste plantado al señor. Pobrecito señor que lo dejaste plantado. No, espérame, espérame. Dije, ya le explico todo esto que te acabo de decir. Que no pasó. Dijo, no manches. Y le dije, ahora, ya que estamos en esos menesteres, ¿cuánto le pagan al señor por mi trabajo? Y le digo, no, pues le pagamos, creo que me dieron como 900 pesos por partido. Le dije, bueno, a mí me da 100. ¿Qué? Y le dije, sí, sí, eso me da. Y es que aparte el viejo nos cobra por mantenimiento de la mascota y por este. Y nada, siempre estaba que de dónde, como quieras. Sí, como quieras. Y me lo ponía bien que de dónde, la madre. Oh, menos manches. Se encabronaron, lo corren y me contratan directo. Ok. Que esa fue otra, otra de las suertes que tuve yo. Y una negota bien chingona porque estaba yo en mi casa, que es tu casa. Gracias. Este, y recibo una llamada. ¿Cómo estás, Paquito? Habla el señor Jorge Urdiales. Ay, cabrón. O sea, tú no te andabas con la rama. No. Pero suerte, fíjate. Yo decía, a ver. O sea, Pepe Maez, Urdiales. Hablo Urdiales. Y luego le digo, permíteme tantito. Sí, dígame. Él dice, oye, Paquito, lo que pasa es que ya me... Son sus asistentes de la comunicación. Sí, sí, de la comunicación. Dijo, ya me dijo Betty, ¿qué pasó? Betty Ruiz, que le mando un abrazo, que fue uno de mis inicios. Ya me dijo Betty Ruiz que cómo estuvo la onda, que no sé qué. Quiero que vengas al club para poder platicar. Oye, pues fui al club y me contratan a Rayados. Y estaba con los dos. ¿Y llegaron los 100 bolas? No, ya me puse mi moño porque me está buscando usted a mí. Me está buscando el mismísimo Jorge Urdiales. Sí, que le mando un abrazo porque hicimos una amistad bien fregona con él, con Luis Miguel, con toda la raza. Los hijos de Urdiales y yo estuvimos en la prepa. Jugábamos con el fútbol y la chingada, que también son tipazos. ¿Con quién? Con Geni, con los dos. ¿No fuiste al seminario tú o no? No, pero se fue al seminario ya después de, mucho después de las mediadas de carrera, se fue, creo. Sí. Pero sí, y luego se salió. Se salió. Pues así pasa. Yo también quise, cuando estaba en la onda de la iglesia, quise un tiempo, pero no. O sea, tuve como medio día de vocación. Dije, no, esto no es mío. ¿Te contratan directo del club? Me contratan directo del club y así duré 18 años con Reaos y 15 con Sultanes. ¿Juntos? O sea, ¿qué hacías cuando tocaba? Yo tenía raza que me ayudaba. Yo empecé a formar un grupo de dos, tres camaradas que sabían todos los movimientos del perro, todos los movimientos de Monty, el recorrido, lo que hacía. Lo más importante en el béisbol era no perder de vista la bola. Esa es una regla básica. Y más cuando estás adentro del campo como atarga, porque me pasan zumbando los faules, pero... Pesado. Sí, sí, se escuchan las costuras de la pelota donde pasa la bola. Entonces ya tenía ya raza más o menos que sabía y mandaba uno para el que fuera menos importante. No porque no fuera importante el club, sino que, por ejemplo, si Sultane estaba en finales, y Rayados tenía un partido normal, yo mandaba para allá a una persona y yo me quedaba en las finales. O al revés, si Rayados estaba jugando play-offs, digo, las liguillas, yo me iba para acá. Digo, ¿así, así, viceversa? Sí, sí, viceversa. Viceversa. Y tenías tus ayudantes. Y yo, como quiera, estaba arreglado. Y les daba sus cien bolas. Sus cien bolas. De nuevo. Hombre, me acordé. Pues es que se aprende, güey. Me acordé de Chilín. Se aprende. Porque es bien perro también. Por ejemplo, fíjate que tenemos un evento y le chingé. ¿Cuánto lo vendiste? Tanto. Y luego dice, me hace bien que este cabrón cobro más, güey. Sí, no, no, yo se me portaba chido. Yo también me ayudaba. ¿Cuánto le daba? ¿Doscientos? Como doscientos y un cincuenta. ¿Doblé? Sí, yo doscientos y un cincuenta. Y aparte los llevaba. Ok. O sea, los llevaba, los dejaba ahí y iba por ellos. Y si no, pues aparte el taxi iba. Ahí ya estabas, ya habías terminado la universidad. Ya había terminado la universidad. ¿Y no jalaste en ese momento más que de Botarguero? De Botarguero. Al cien por ciento. Fue la única cosa, al cien por ciento. ¿Y ahí te compraste carro? No, me lo compró mis papás. Ok. Me habían comprado una Caribe. Yo tenía una Caribe que era de mi mamá en un principio, pero siempre la traía yo. Y ya lo tomé como un regalo. O sea, yo solo. Pero pues ya yo le empecé a meter cosillas a la Caribe y todo. ¿Qué año era? Era ochenta y dos. Creo que era ochenta y dos. Ocho dos. Pero ocho cuatro, ocho dos. Pero tenía el quemacocos. No, cállate. No, padrotón. Ah, la morrita, bátelo. Hasta que se abriera la madre esa. Y estaban con madera las Caribes. ¿Qué color era? Era, cuando la compramos era verde, después yo la pinté roja. Oh, wow. Rojita. Fue un rojo así. ¿Como quemado? Como quemadito. Como el cherry. No, era más rojo. ¿El rojo deportivo Caribe? Sí, ese. ¿Y le metiste rinocitos y todo? No alcancé. Ya no alcancé a meterle más cosas. Después agarré una caravan. Me puse una caravan porque ya traía las botargas, todo el rollo. Y ya de ahí, pues jalando. Mi primer carro que compré yo directamente, sin ayuda de mi papá, fue un Pointer. Un Pointer blanco, deportivo, dos puertas. Chilón. Que se andaba quemando la madre esa. ¿Qué le hiciste, güey? No, se sabe. Un día lo prendí y empezó la puerta a humear y luego de repente así. Ay, 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 ay. Así abriéndole, así empujándola. Te iba a dar una coca y la madre. ¿Algún madrazo en una pelota alguna vez o no? Casi. Me pasó así de cuenta que sentí el tallón de la bola. Nunca me dio, nunca. Nunca seco. Una vez seco, pero fue, se me hace que fue una broma, yo digo, de los peloteros, porque eran muy cabrones todos. Ahí no te puedes descuidar porque te fregaban, ¿no? Se me hace que fue desde el bullpen. Estaba yo en tercera, atrás de la tercera, estaba yo así pues viendo la pelota. Y nomás aquí, entre la máscara y la espalda, así en la mera, nunca así. Ay, diga a su madre. ¿Qué fue? Y le digo, perdón, se me zafó. Ay, hijo de tu minche, se te zafó, hijo de tu perra. Puro pedo que se le zafó. De verdad que le estaban. ¿En qué año llegaste a Sultanes? Sultanes llegué en el 2000. Empezando el 2000. Ok. Y antes de eso estuviste el... En Rayados. En Rayados. En Rayados. Nomás en ese... Que son cuatro años. Sí, 99, 2003. Nomás en ese... Estuve como unas ocho novias. Mira. En ese entonces. Ya después nadie me creía. Decían, ah, estás burpedo. Sí, sí. Entonces dije, bueno. He vivido esa historia. Sí, entonces dije yo. Bueno, se me hace que aquí en la San Jorge no voy a... Ya estoy bien quemado. Sí, aquí no. En San Jorge hay que cambiar de iglesia. Un día yo todavía estaba dando pláticas en los retiros con el chulo y sin chulo. Y me invitan a una de las últimas. Yo creo que fue la última plática que di como expositor en los retiros. Doy plática y normalmente cuando regresaba de un retiro, hacíamos una cena de todo el equipo que fuimos a trabajar ahí para los muchachos. Una cenita. Pero ese día llegamos bien madriados bien tarde. Y dije, ¿sabes qué? La cena de la próxima semana va. La siguiente semana que íbamos a hacer la cena, nos íbamos a juntar cuatro. Éramos diez y nomás fuimos cuatro. Nah, güey. Ya me voy. Mejor yo tengo un cotarrero con la raza. Ya me voy. Y ese día ya me iba a ir. Yo no iba a ir a esa cena. Pues vámonos a otro lado, güey. No, güey. Yo no quiero ir. Ahí, fíjate, ahí iba una exnovia en esas cuatro. Estaba una exnovia que había ido de equipo. Y en ese retiro había habido así como pláticas, así como que... Creo que quedó pendiente algo. Sí, quedó pendiente a ver qué se hace, que sí, que no. Y estábamos viendo y yo estaba así como que chinga, no sé, si sí, si no. Ahí estaba en eso cuando se me hizo muy ojonas para Paloma, que nomás fuéramos cuatro el día de la cena. Dije, si me hace que este pedo está arreglado esta onda. No, yo no voy. Ya me iba a ir para mi casa. Y me dicen, mira, vamos a ir a Los Rieles. Allá, a Lasalocárdenas. Lasalocárdenas. Allá hay amigas. Igual, y ahí te presento a mí. Porque yo le dije a la... Me estás poniendo un cuatro. No, güey, claro que no. ¿Y por qué vino este nomás y nosotros y nomás así? No, no, vamos, güey. Allá hay amigas. Vamos. Entrando a Los Rieles, Fer, así, entrando así. Haz cuenta que había un pasillo así hasta atrás. Así yo vi la luz así y todo. Y Lorena ya me lo atrás. ¿Dejaste de escuchar la música? Al chile. ¿Oíste campanita? Al chile, al chile. Te lo juro, por Dios santo, que así fue. O sea, como si estuviera nomás iluminada ella, así. Ajá, Miki. Ya vi. Tenía una blusa blanca y luego un escotón así bien perro. Y yo, hijo de su madre, está bien chula. Y seguimos caminando. Yo iba siguiendo la bola. Súper. No, sí. Ahorita más voy a fijar si no viene acompañada. Y ahorita me derrimo de mi mesa a esa mesa. ¿Cuál? Llegamos directo a esa mesa. ¿Cómo estás? Esa era de las amigas. Sí. Y dije yo, no, me colmaba. La lotería, güey. Sí. Y luego ya de ahí, este, hola, ¿cómo estás? Y yo, ¿qué? Y mi vieja siempre ha sido muy seria. Muy súper seria. Y muy así de, a ver. Sí, sí, sí. Es muy reservada también. Y luego yo, este, ¿qué onda? ¿Qué? Nada. Y se volteaba, güey. Chingas, madre. ¿Cómo le hago? Este, tiro real. Y yo, no, no me gusta. Sí, que la chica de qué. ¿Cuáles otras armas traigo, güey? Sultanes, este, ¿conoces al perro Sultanes? Le digo, no. No. Ah, chingas, ya se me acabó el repertorio. Este, no, pues ya, no. Le intenté por todos lados, nada. O sea, no había, cualquier plática que quería hacer con ella. ¿La cortaba? Era, sí, no, bye. Y estaba con un celular nomás. Era de mensajito, era de librita, pero era por un mensaje de texto. Chingas, no, no hace caso. La veo que se para y se para con mi ex, con las. Se para y se van las dos juntas. No sabe, güey. Y luego escucho en el grupo, atención, mi esposa Lorena conocía a los del grupo. Entonces la otra le pidió un paro que si podían dedicar una canción a mí. Valiendo, madre. Entonces me dijo una canción. Y yo, chingas, estoy queriéndole tirar el rollo a la otra. Y chingas, ni pedo. Me puse a pistear. ¿Qué es lo que haces después? Pues sí, ¿qué es lo que haces? Oye, ponte a pistear. No hay otra opción. Me chingué como tres jarras de indio con otro camarada. Un guato que iba ahí. El otro que iba ahí. Están unas tres jarras de indio de los ríos. Hombre, ya estaba bien zumbado. Llegamos a casa a dejarlas. Y cuando la dejamos le dije, hey, yo te quiero conocer. ¿Qué es lo que hablas acá? Que según tú estás con madre, va. Por conocer, ya dije. Sí. Te arrastras. Sí. Te arrastras el conocer. Bueno, en un chance vamos a salir. Y esto hasta se asustaba así. ¿Qué pedo con ese vato? Minchibiejo borracho. Y le dije, no, no, yo ni. Además, yo nunca ni voy a tener novia. Ay, chinga. Tú te vas a casar conmigo. Le dije. ¿Esa noche? Esa noche es el primerito día de conocerla. Está bien. Después que digo, está bien. Rúmbate. De ahí no la asulté. Así de que. Insistía. Y a la amiga. Se casaba la siguiente semana a mi cuñada. Yo salgo en el video de la voz de mi cuñada. Sin que nadie me conociera. Y le iba a irle a toda madre. Pero no te invitó. No me invitaron. A mí me invitó la amiga. La amiga de ella. Que le dije. Invítame a la pinche. Me voy a ir contigo. O sea, te fuiste de Arrimado. De Huele Fiestas. Arrimado, sí. Para verla. Para verla a ella. Para ver a Lore. O sea, así te conquistó. Así de. Sí, sí. Sí. O sea, lo que te digo es cierto. O sea, que yo vi así. Como en las películas. No ves nada más que así. Puro pasillo. Estón. Así. Y a donde regresó la música. Voy a darle. Y así fue. Y esa fue la historia. Y entonces empezaste a insistir. Y ahí me quedé. Pero al principio no te daba. No. Primero no. O sea, estuviste. Estuve como dos días bien Terry. Digo dos días. Dos semanas bien Terry. Y la boda. Y eso. No me hizo caso. Y. Y. Vaya. Y me. Ya. Nomás no le insistí. ¿Cómo estás? Ah. 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 El viejo truco. Sí. El viejo truco. Y hija de la. Ahora sí. Ya picó. Y ya de ahí para real no la solté. ¿Al cuánto tiempo se hicieron novios? Nos conocimos un quince. Era. No. Era un trece. Era viernes trece. Oiga. Ya te oí. Viernes trece de agosto. A las diez de la noche. En Los Rieles. En la Azul de Cárdenas. Del dos mil cuatro. Y nos hicimos novios el diecinueve de septiembre. Al mes. Ok. Al mes. Al mes y seis días. Al mes y seis días. Este. Y luego mi abuelo fallece el treinta. Por ahí de septiembre. Y está ella conmigo. Entonces eso se hizo más fuerte. Unió más. Digo. Físicamente es muy guapa. La ves. Te llama la atención. Pero después de eso. ¿Qué es lo que te enamoró de ella? No sé. Todo. Todo. Yo creo que. Ella es muy reservada. Pero ya en los. En los. Ya con confianza. En el núcleo. Olvídate. O sea. Detalles. Atenciones. Es muy cariñosa. Es este. Muy centrada. En las cosas. Cuente como si. A lo mejor se va a ir así medio raro. Pero como si fuera tu mamá. O sea. Así como. Mira esto. Te procura. Te cuida. Te cuida. Y esto. Y esto. Y esto. Y luego de estas personas. Si no. Por ahí no te vayas. Por ahí. Por esto. Sí. Acá no. Y así. Muchas cosas que. Yo creo que. La mayor. Yo soy. Lo que soy. He llegado hasta donde estoy. Por ella. Tanto por la motivación que me da. Darles todo a ellas. A mis hijas y a mi vieja. Y. Tanto con el apoyo. Porque ella se la ha fletado sola. Todos los fines de semana. Piñatas. 15 años. Bodas familiares. Reuniones. Sí. Fines de año. La raza. Puede decir. A ver. Estos vatos trabajan. Una hora. Sí. Una hora. A lo mejor arriba del escenario. Pero significa. Cuántas horas. De viaje. O cuántas horas de vuelo. Estar en otra ciudad. Sacrificas el estar con tu familia. Con tus hijas. Sacrifican mucho. Y. Y tan pesado es. Para una parte. Como para la otra. La otra. Porque la otra también es. Me hago cargo al 100. De las niñas. Cuando tú no estás. De todo lo que sucede. Para que tú vayas. Para que tú puedas hacer tu sueño. Y. Claro. Está bien cabrón. Sí. De hecho. Hay una. Cuando yo le pido que sea a mi novia. Este. Le digo. Primero le invité a salir. Le dije. Vamos a salir. Pero. Ahora va a ser una salida diferente. Yo tenía un show. Era. Yo creo que. De los primeros shows que teníamos. El Gordo y el otro. Este. Primero. Me acompañas a trabajar. Y luego vamos a cenar. Y luego. A ver qué onda. Está bueno. Me acompaña a trabajar. Me ve vestido de Marilú. Yo decía Marilú. Hacía un personaje. Aush. Y luego me ve vestido de Chulo. Y de vestido de Meterio. Y doña Pepa Guada. Y luego ya termina el show. Salgo. Y yo le digo. Eso que viste. Eso es lo que quiero hacer. Toda la vida. Entonces. Y me dice. Ah. Le digo. Te lo estoy diciendo. Porque te quiero hacer una pregunta. Dice mi vieja. Que le di un chingo de vueltas. Dijo. Desde que. Desde que dijiste eso. Ya sabía. Dijo. Y luego me estaba en mareo. Y mareo. Dijo. Al chile. Otra vuelta que le des. Y te digo que no. Te digo que no. A chica tú. Oye. Pues total. Ya le dije. Mira. Esto es lo que quiero hacer toda la vida. A lo mejor va a costar mucho trabajo. Y todo eso. Pero. Te quiero platicar esto. Porque te quiero preguntar. Si quieres ser mi novia. No. Pues sí. Va. Jala. Jala. Nomás que. Es ahí. O sea. Vamos para allá. Y va. Y se lo recuerdo mucho tiempo. Porque mucho tiempo. Sí. Sufrimos. Gacho. Tú te la sabes. Cuando hay jale. Cuando no hay jale. Sí. Y haz de cuenta. Y yo nada más tenía el sueldo. Y que además. Se ha transformado. Esa parte de la comedia. Porque también ahora. Se ingresa a través de las redes. Sí. Ahora. Estás en Estados Unidos. Entonces. No tienes que hacer tantos shows. De barecito. Claro. Porque un show grande. Equivale a tantos. A tantas. Exacto. Pero en su momento. En su momento era. Se está le dando. Y luego aparte con las botargas. Entonces yo me la pasaba. Si no estaba con el perro. Estaba con sultanes. O con rayados. O con la raza. Porque también tuve. Con la raza de fútbol rápido. O estaba con el Inde. Con el León de Nuevo León. Tuve un show de botargas. O estaba haciendo un show de comedia. Y aún así. De repente. Había días que decía. ¿Y cuánto traes? No. Pues no trago feria. Y tú. Y no. Pues ay. Y porque sultanes. Aparte. No más era de marzo a agosto. Y se chingó. Todos los demás años. No había jale. Ahorita le toca con madre. El perro que está. Sí. Porque tiene doble. No pero en aquel entonces no. Entonces sí hubo momentos. En que mi vieja me decía. Oye. Y no quisieras entrar así. En una fábrica. O sea. A algún lado. No sé. O sea. Que digas tú. Tengo un tiempito libre. Quiero. Algo que entres de ocho a seis. Sí. Y luego ya te vas a jalar. O algo. Que puedas venir a la casa. Que cenes aquí. La mayoría de los días. Sí. Apare. Salud. Un chingo. De veces así. El hogar es un espacio que nos debe de enamorar apenas lleguemos a la casa. Así que aprovecha la variedad de salas, comedores, recámaras y más que Chocolate Muebles tiene para ti. Visítalos en cualquiera de sus tres sucursales. Carretera Nacional, Cumbres o Ruiz Cortines. Y menciona que lo viste en Fernando Lozano Presenta para recibir un descuento especial en tu compra. Hagamos la versión más bella de tu hogar solo en Chocolate Muebles. Saludos, compadre. Felucita. Qué tranquilidad. Un saludo. Para la gente que piensa que somos bien borrachos. No. Es agüita. Estoy tomando limonada. Y yo agüita. Y tu agua. Agüita. Y en la toma de acá arriba. Porque también tenemos una cámara de diálogo. Se ve el tapetito y el pañal de Nikita. Y aquí le ponemos esto. Sí, el helicóptero. Le dices que si quieres ser tu novia. Empiezan ahí. Le dices que ese es tu jale. Que es lo que quieres ser el resto de tu vida. Y ella dice, va. Jalo. Jalo. Como que no se imaginaba cómo iba a ser. Si en ese momento hubiera sabido. Sí, a lo mejor le piensa otras veces. Pero me dices, la llevo a un evento de comedia. ¿Cuándo empiezo ese pedo de la comedia? El 12 de junio. Fíjate, me gusta mucho recordar las fechas. Yo también soy de muchas fechas. 12 de junio del 2004. En una quinta de un camarada. Robert y yo ya teníamos. Nos conocimos en la secundaria. Y en la secundaria mi compadre siempre ha sido invitando a los maestros. La voz del Dire, güey. La voz del Dire. Y a Don Robert y al perro Bermúdez y todo el rollo. Y yo siempre he decidido contar chistes. O sea, ya en la bolita, en la secundaria, como era muy introvertido. Ya en la bolita de los ñoños que donde juntaba yo. Ahí sí Robert se aventaba su. Porque Robert también igual. No era tampoco de los populares, igual que yo. Ahí nos aventamos. Él sus invitaciones y yo mis chistes. Cuando ya queremos hacer algo de comedia. Yo primero me acerqué con Marlon. Antes de esta fecha del 2004. En paz descanse. Me pareino Marlon Show. Me pareino porque yo ya con la inquietud de saber. Pero ¿dónde fregado voy a hacer comedia? O sea, ¿cómo? ¿Cómo entro? ¿Cómo llego ahí? O sea, ¿cómo entro? Estaba un partido de sultanes en el 2001. Por ahí en el 2001. Partido de sultanes cuando traían la Coca-Cola así en el... No puedo decir, güey, porque nos patrocina otra marca. Ah, perdón. Lo traían, traían una... Ya quisiera que me patrocinaras. Con madre va. Traían en el pecho la marca refresquera. La coice, las aguas negras que saben a cola. En ese entonces, esa marca contrató a Marlon. Y Coca-Cola, bueno ahí pedo. La Coca. No, la Coca no. Está más gacho. Coca-Cola. Contrató a Marlon para hacer un chiste entre entrada y entrada. Ok. Entonces, una entrada era del perro, una entrada era de Marlon. Una entrada era del perro, una entrada de Marlon. Entonces, yo lo miro y le digo, este, este voy a ser comediante. Este, este, este vato sabe de dónde puedo empezar. Y me arrimo con él. Se baja al dog out a saludar a los jugadores y ahí me arrimo. Oye, este, oye, ¿cómo estás? Mucho gusto, Paco Zavala, el perro sultán. Oye, este, ¿tú eres comediante? Sí. Oye, ¿dónde puedo estudiar ese pedo? ¿Cómo le hago para ser comediante? Se la cura. Dice, no, güey, no se estudia, güey. O sea, ¿tú lo traes o no lo traes? Tienes que subirte al escenario y tú preparas algo. Y yo, ok, bueno, y ya se iba a ir. Y antes de que se fuera, le dije, oye, ¿no tienes chamba? ¿Lo como? O sea, si no tienes algún chamba para mí, pues, para ir acercándome a ese pedo, a ir viendo. Pues, fíjate, precisamente ando buscando un asistente. Dije, ah, pues. ¿Aquí estoy? Aquí estoy. Y yo, nomás, lo único que tengo que venir a los juegos, ¿va? Pero de fuera de ahí, tengo libre. Pues, pues, va, pásame tu número. Y empiezo a trabajar con Marlon como asistente y como audio de Marlon. Empiezo yo con él a preguntarle, oye, ¿cómo hiciste esto? ¿Y cómo empezaste? ¿Y qué es esto? ¿Y cómo le hago? ¿Y cómo empiezo a armar yo una rutina? Y esto y lo otro. Y luego lo empiezo a acompañar a Unicornio. Y luego a Unicornio veo a los paparazzi. Y luego veo a Aldo Show, veo a Lendi Bride, a José Luis Agar. Ah, la madre. Yo quiero también hacer este pedo. Esto es Amarino. Claro, La Palma. Rufo. Puro máster. Puro picudo. Puro picudón ahí. Yo chinga, yo también quiero ese pedo. Este, Oscar Burgos. Y le dije, yo te quiero. Y un día me topé con Oscar Burgos, creo que fue en Televisa, cuando ya estaba yo con él y con Pini. Con Marlon y con Pini, con el gole de taco. Yo estaba asistente de los dos. Era más de Marlon, pero pues, cuando estaban los dos, era para los dos. Este, que me acuerdo que les ponía la ropa, la de Marlon, la ponía así, y luego la de Pini. Así. Y los zapatones de Marlon y los zapatillos de Pini. Saludos a mi compadre, Pini. Que hay una anécdota con Pini y tacón madre. Un día se le recordé al güey y me puso un cagadón. ¿Ya ves cómo es tu compadre? Es que para jalar es bien estricto, güey. Pero bien, no, estricto es piropo, güey. Es bien estricto, güey. Sí, estaba yo acompañando a Marlon. Iban a hacer una rutina del gole y del tacos. Y qué chistes, compadre. ¿Qué chistes podrás hacer para hoy? Estaban ahí, ahí pendejando. Y se me ocurre decirle a la del Diablo Núñez. Le digo, oye, ¿sabes que al Diablo Núñez le dicen el crack? ¿Por qué? Porque cuando corres, el crack, 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 crack. En ese entonces el Diablo estaba jugando contigo. Le volteó bien cagado conmigo. Dijo, a ver, aquí tú no vienes a producir, güey. Que la chingada, que la madre. No te metas, estamos platicando. Me dijo, padre. Y yo, oye, pues un cagadón. Y a Marlon me dijo, espérame en la camioneta, güey. La chingada me salí. Y yo dije, pendejos, qué pedo. Yo no dije nada malo, güey. ¿Qué te agüitaste? Me agüité ese día. Me agüité sin gacho. Porque dije, yo, chinga. Fui imprudente a lo mejor de mi parte. Porque no sabía yo cómo estaba el pedo. Hay una conmadre de Pili. Cuando, y la platicamos hace poquito que nos juntamos. Lo invita Pipo a las aventuritas. Y le dice, oye, amiguito. Quiero que esté participando en las aventuritas. Claro que sí, la chingada. Y le dice todo el pedo. Se va a Pini y le regresa. Oye, oiga, Pipo. O maestro, no sé cómo le decía. Y si me traigo un saco que me quede más grande. Para que se vea así más chistoso. Y le dijo, amiguito. Aquí el payasito soy yo. Como que se desquitó conmigo, güey. Yo creo que sí. Bueno, un cagadón. Y también me sé otra. De alguien que pedorreó a alguien. Y ese alguien te pedorreó a la misma. Bueno, pues. Metieron el chiste, güey. Y cuando lo meten así al aire, digo. Hijo de tu madre. Ni la pedorreada, güey. Le dije, como que ahora le sirvió. Pero bueno, ahí está. Bueno, total. Empiezo con Marlon. Me empieza a decir cómo está el rollo. Y le digo a Robert. Oye, güey. Si armamos un show los dos. O sea, tú imitas. Yo cuento chistes. Pero aparte yo hago personajes. Ya traía al chulo. El chulo nació en la iglesia. Ok. Y yo empezó a dar temas. Entonces le dije. Yo me pongo al chulo. Y cuento chistes. Y luego. Mientras que me voy a cambiar de Don Emeterio. Tú haces una invitación. Mientras me cambio. Y luego ya regreso yo con otro personaje. Y lo patiñé. Así que. Oh, está con madre, güey. Va. Muy también lo que sepa parazzi. Sí. Lo que hacían los paparazzi. Ajá. Porque mientras se cambiaba uno. El otro sí. El otro hacía. Y viceversa, güey. Exactamente. Este. Que yo creo. Le decía a Juan. A Juan Manuel. Este. Le decía. Yo creo que mucho tuvo que ver los paparazzi. Para que armáramos ese dueto. O el formato así. Este. Y total. Empezamos ese día. Un. 12 de junio del 2004. Un compa cumpleaños. Un compa sin agravedad. Hicieron. Gracias. Hicieron. Libreto. Sí. Hace cuenta que el camarada dijo. Oye. Yo los he visto que están platicando mucho. Que van a hacer un show. Y que a la madre. Pues. De una vez, güey. Avientense. Yo voy a cumplir años. Ese día. Dijo. Y vamos a hacer una quinta. Yo les pongo sonido. Micrófonos. Todo el pedo. Ustedes nomás pongan el show. Dije. Ahora le va. Ya. Pendejo. De gratis. De gratis. Qué buen. Qué buen deal. Sí. Bueno. No. Pues. Tal. Digo. Mi compadre. De cuenta que desde ese primerito día. Se transformó ya. En. En pensamiento ya. Ya de. ¿Cómo se llama? Una responsabilidad del show. O sea. Era. A ver, güey. ¿Cómo nos vamos a vestir? ¿Qué vamos a decir? Vamos a anotar los chistes. Vamos a anotar las imitaciones. A empezar a cuadrar y a hacer el disco. A quemar el disco. Claro. Con el orden de las rolas. Todo el cue. Y todo el pedo. Oye, va. Y empezamos todo el pedo. Y me vamos a vestir así. Y todo así. Y me vamos a sacar este personaje. Hicimos dos horas. Cuarenta y cinco minutos de show. Ok. O sea. Y nosotros. Creíamos que era una hora, güey. Dos cuarenta y seis. Dos cuarenta y seis. Es un chingo. Es un chingo. Ahorita me dice que los haga. Y sí le pienso. Sí. Pero. Pero en aquel entonces. Pues yo. Me aventaba todo un chiste. Pero esos chistes de los de. Sí. Los de Polo Polo. Sí. El largo, güey. Y luego aquel. Toda la imitación. Que fue una de las cosas que después. Cuando entramos en Unicornio. Este. José Luis Agar nos ajustó. Este. Porque decía. No mames, güey. O sea. José, José, Robert. Amor, güey. Ah. La gente. Pero luego ya. Ya a mitad de la canción. Era como. Ya vimos, güey. Que si te sale, güey. Sí. Ya. Ya completa. No te mames. Sí. Ya, güey. Y se aventaba toda la rola. Y de John Sebastián. Y toda la rola. Y Juan Gabriel. Y toda la rola. Que también. Cuando. Cuando estás arrancando. O así. Es un recurso, güey. Para ganar tiempo, güey. Ganar tiempo. Que nosotros. Pensábamos que apenas. Habíamos completado la hora. Dijimos. Apenita. Llegamos a la hora, güey. Era permanencia voluntaria. Sí, güey. Dos horas cuarenta y cinco. ¿Y cómo les fue? Con madre. Porque de ahí. De ahí una persona nos pidió el teléfono. Este. Vamos a otra fiesta. Y luego de esa fiesta. Otra fiesta. Y luego de otra fiesta. Y ahí sí. Se empezó a hacer. El rollo. Puros privados. Puros privados. Hasta el. Como 2008. Que. Dani Guerra nos invita a un. A un bar. Primero. Como 2007. Dani Guerra. Saludos. Que. Nos invitó al bar. Llegamos. Hicimos la prueba. Terminó. El gerente. Con madre. La chingada. Toda madre. Qué. Muy buenos. Se quedan. Pero Dani. Pues era el cerrador. Porque era el que nos invitó. Este. Y ya nos volvieron a programar. Dani. ¿Qué onda, güey? No. No me han dicho nada. Y no me han dicho nada. No me han dicho nada. Al tiempo. Me topo al gerente. Que había saludado. Me dice. Qué culeros. No volvieron, güey. Pero por qué. Estaban programados. Y nunca volvieron. Y dije. Ay. Pinche Dani. Te quitamos los saludos a mi guerra. Te quitamos los saludos a mi guerra. Y dije. No hay pedo, güey. No hay pedo. No pasa. No pasa nada. Y luego ya. Con el tiempo. De un barecito. Unos billares. Y la madre. Que empezamos a meternos ahí. Con camaradas. ¿Verdad? Que tenían. Que tenían bares. Un compare. Todo esto combinado. Con. Con las botargas. Con las botargas. Las botargas. Y mi compare ya lo había metido yo a Sultanes de la voz oficial. ¿Cómo fue que te lo llevaste para la voz? Yo entré. Ya llevaba como ocho años en Sultanes. Fue como en el 2006, 7, 8, por ahí. No me acuerdo. Este. Y me entero que va a salir Edgardo Ramí de Paz de la voz oficial. Y yo digo. Pues estoy en la oficina siempre ahí en Sultanes. Y digo. Que están buscando un locutor para que haga la voz oficial. Dije. Oye. Pues yo conozco uno que te pinche vos bien chingona. No. Cáete. Es el mejor de Monterrey. Y le digo. ¿Quién? Mi compare. Pero es que no le sabe. Puta. Más. Qué. Puta. Mi compadre. Sí. Mi compadre. Es anotador. Es manager de ligas pequeñas. Y le decía. Yo. Le eché chingos. No. Mi compadre no se vea ni qué pedo. Total. Vaya. Hace la prueba. Y se queda. Se queda mi compadre. Entonces a mí me servía un chingo. Porque. En la mismo que hacíamos en comedia. Lo hacíamos perro y voz. Claro. Entonces era. Otro pedo. O sea. Estaba conectada la voz del estadio. Con el perro. Y te patiñaba. Patiñaba. Me hacía. Oye. Qué anda haciendo mi perro. Creo que. Ah. Quiere hacer la ola perro. A ver. Toda la ola. Y. Ya. Y se apoyaba. Todo. En todo. Con madre. Estuvo un chingo en esa época. Este. Pa' él y pa' mí. Porque los dos nos apoyamos. Y así duramos hasta el 2015. Con Sultani. Salí. Pero. Tío. Empezamos a trabajar. Yo. Yo decía Marlon. Ya estoy listo. Perino. Ya. Échame. Unicorno azul. ¿Seguías ganando con Marlon o no? Con Marlon hasta el 2004 o 5. Hasta el 2000. Hasta. No. Hasta que hice mi show. Uh-huh. Ya no. Ojalá con Marlon. Ojalá un año más yo creo. Hasta el 2005. Me salgo con Marlon. Pero seguimos teniendo la amistad. Entonces yo le decía. Marlon. Ya estamos listos para. Lleva para allá. Mi corno güey. Espérate güey. Todavía no. Pero ya. Ya tenemos el show. Que no cabrón. Que eso es una cosa que le agradezco a él. Porque cuando llegamos. Ya llegamos. Ya más. 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 Visos. Así estuve todos los años. Diciéndole que nos llevara hasta el 2009. 27 de agosto del 2009. Nos. Nos dice Marlon. Yo me lo topo un. Fue un jueves. Ese día. El domingo. Nos topamos en un evento de Televisa. Creo que era de Televisa. En. En los reales de aquí de Revolución. Uh-huh. Ahí está. No sé qué evento era. Pues era de los programas míos de los miércoles. Era tu programa. De la noche. De la noche bizarra. Esa. Ahí me lo topo Marlon. Yo creo que fui con la mascota. Marlon. Ya. ¿Cuándo nos vas a llevar, güey? Que tú dijiste que nos ibas a tirar el paro en unicórnio. El jueves. Espérame, güey. Güey. Dame tiempo. Sí. O sea, ¿por qué tan pronto, güey? Pues no me estás diciendo, cabrón. Va, el jueves. Va con nosotros. O sea, me dice el señor Leal. 15 minutos. Va. ¿Cuántos personajes podemos meter, güey? En 15 minutos. No, güey. Ninguno. Más uno. Y si meto dos, güey. Para que vean los dos. No, güey. Nomás uno. Los dos. Vinche terco, güey. Hicimos dos personajes. Dice Doña Pepa y el chulo. Nos tardamos media hora, güey. El cagadón que nos puso Marlon. Y el señor Leal. Y el señor Leal. Te dije 15 minutos. Y el señor Leal, además, quedó con derrera a Marlon por recomendarlos, güey. Ajá. No, pero fíjate que ahí pasó una cosa bien chingona porque nos felicita el señor Leal. Dijo, sí, como... Y nos felicita con la patria. Dice, les dije media hora. Digo, les dije 15 minutos y hicieron media hora. Pero me gustó el show. Vénganse la otra semana, ahora en viernes. En fin de semana para abrir. Media hora. Bah. Hicimos 45. Entonces, chinga, madre. Cagándola de madre. Abrazados. Sí. Y luego ya me dijo, bueno, ¿saben qué? Pues sí, traen la hora. Pues sí. Bueno, ya la próxima semana vénganse la hora. Y ya nos programó completos. Y ya nos programó. Tuvimos como un mes de admisión. Y ya fue cuando dije, oiga, ya... Como que ya vio el show. O sea, ya vio lo que traemos. Creo que hasta se lo sabe. Sí, este, como, como... ¿Qué pedo, va? Y ya nos empezaron a pagar. Al menos que me... Que por ahí me platicaba Marlon. No sé si sea cierto, pero me dice que... Que de los shows que más pronto les empiezan a pagar. Porque la mayoría lo duraban muchos meses. Haciendo caja. Y los calaban más esporádicos. No tan seguido, güey. Pero... Yo creo que tuvo que ver Marlon ahí. Y que te da otra visión de las cosas. Porque no es lo mismo los privados que el bar. Sí. El bar es más fácil. Es más fácil hasta cierto punto. En el sentido de... La gente va a ver comedia. Sí. Pero lo difícil es que la gente va a ver comedia. Eso es lo difícil. Es lo que iba a decir. Tiene la ventaja... Es más fácil. La gente va con la disposición de reírse. Ajá. Eso es lo fácil. Sí, eso es lo fácil. Lo difícil es que convenzas. La chinga, y lo platicaba también con algunos otros comediantes, es que en los privados hay raza que ni siquiera sabe que va a ver un show. Está platicando con su compadre, está arreglando un negocio, sale el comediante y nadie le tira un pedo, güey. Sí. Y eso es lo gacho. Tienes que aganchar. Y está bien difícil porque a veces les vale madre. Sí. O si llegas muy temprano en la fiesta y todavía no hay tanto alcohol, o si llegas muy tarde en la fiesta... Y ya están bien pasados. Sí. Siempre los privados son más difíciles. Mucho más difíciles. Pero ahí le empezamos a dar. Y ahí seguimos. Lo que pasó fue que al año, Fer, me dice mi compadre, ya no quiero estar en el show. Robert. ¿Cómo, güey? O sea, y nos acababan de subir, como un ascenso en el trabajo. O sea, acaban de subir de abridores a terceros, a la mitad y todo. Y dije, compadre, ya estamos en los estelares. ¿Cómo que te vas a salir, güey? Nos tardamos un año para poder agarrar ese lugar. ¿Cómo que te vas a salir? Pues es que ya no puedo, güey. Mira que yo trabajo aparte, él trabajaba aparte en una empresa. O sea, él tenía trabajo de oficina, él tenía sultanes y aparte de esto. Y aparte de esto, entonces me decía, ya no puedo, güey. A mí, señora, mames, ¿dónde estás, güey? Pues salte, güey. Fue mi minche consejo malo de la madre vaca. Sal, deja todo y vamos a dedicarnos a la comedia. No, güey, estás metejón. Compadre, yo nomás vivo de esto, güey. Y de la botarga, ¿verdad? Vamos a darle, güey. Sí, vamos a jalar. No, 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 no. Pues se sale. Chinga, llora. Pues le invito a mi hermano. Y mi hermano entra a Beto Zavala conmigo como el otro. Dura tres años conmigo. Y ya en horarios estelares ya le cerramos, cerramos unicornio. Nos tocaba después de Sagar, después de la Indie Uridia. Después de los shows era muy difícil, güey. Que también cerrar está bien gacho. Está bien gacho. Está gacho porque ya está la gente cansada. Cansada de reírse, ya está más tomada. Y que te dicen que es el horario estelar. No, no, no. No, el horario estelar es uno antes. Sí, es medio, es medio. Porque cerrar está bien cabrón. La gente que está pidiendo cuentas, los que se van más temprano. Pero te fogueas bien machín. Totalmente. Te fogueas bien perro con eso. Entonces, pues empezamos a agarrar con madre ya. O hasta que ya la gente te va a ver a ti. Y ya te espera. Y te espera, güey. Sí, o llegas más tarde para verte. Está bien chingo. Pues cuando empezamos ya en ese lapso de estar ya cerrando, me dice mi carnal, ya no quiero estar. Y me dice, puta madre. Tú también. El pedo soy yo, dije yo. Dije, bueno, pues cuál es la onda, güey. No, es que a mí me gusta más detrás de cámara. Yo estudié producción. Mi carnal estudió producción y actuación. Entonces, en principio también estudiaste actuación, güey. Puedes estar haciendo. No, güey. Ya no me gustó. Está bueno. Entonces, hablo con Robert. O sea, ahí era. O me voy solo o hablo con Robert. O que regresa Robert. Compadre, ¿cómo? Dijo, no mames, güey. El Chile me arrepentí de haberme salido. Gracias por la oportunidad. Y reglésame, compadre. Y ahí sí le dije, no más que si regresas es al 100, güey. O sea, sí, güey. Y deja todo. Y se viene a trabajar al 100% conmigo en la comida. Deja la empresa. Sí, yo me la voy. ¿Y deja también Sultanes? Sultanes. No, todavía no lo dejamos. Como Sultanes, creo. Pero Sultanes teníamos un arreglo que cuando no fuera, cuando tuviéramos trabajo, había un suplente de voz y un suplente de perro. Ok. Este, pero ahí sí me arriesgué con madre porque le dije, compadre, deja todo. Pero es que, ¿cuánto ganas, güey? Yo te voy a dar eso que ganas, te lo voy a dar. Te aseguro que por lo menos eso y va a haber más porque tenemos buen trabajo. Me agargué, güey. Dos meses o por ahí dos meses tuve que poner tantito. De lo tuyo. Para que se nivelara lo de él. Y ya después, no, después agarramos vuelo otra vez y ya no había necesidad. Ya le iba mucho mejor a mi compadre acá afuera que en la empresa. Que le jala el normal. Sí, gracias a Dios. Y. Uf. Es que pues ya me había aventado las iconeadas. Tenías la responsabilidad, al menos moral de cumplir con ese compromiso. De cumplir con ese compromiso. Y les empieces ir muy bien y empiezas a jalar un chingo. Hacían el show todo y después, ¿cuándo se sale o cuándo termina su relación? No, no terminó eso, mamón. No terminó, seguimos juntos. No, pero hubo un rato que no jalaron tanto juntos. Sí. Yo siempre me tiraba madreada. Digo, ¿sabes? Sí. A Robert lo quiero mucho. Siempre. A Robert lo quiero mucho y a ti también, cada uno por su lado. Pero cada que ibas a gente rey que te decía, no le dices a este güey, qué ojete que no. O sea, siempre nomás por joder. Pero también era por otras cuestiones de que no podían jalar juntos. No podíamos trabajar juntos. ¿Por? Cuestiones legales, cuestiones de contratos. O sea, firmaron. Yo me metí en un pedito grande. ¿Firmaron como gordo del otro? Firmamos como gordo del otro con la empresa del hijo de Aldo Show. Ajá. Con Zarco. Este, yo nunca quise firmar ese contrato. Pero me convencieron y bueno, así pasaron las cosas. No. Y un contrato que, fíjate de cuentas, ¿no te convenía? No me convenía. No nos convenía a ninguno. Estábamos trabajando. Yo me invito a la Indie Brida después de que salimos de Unicornio Azul. Este, nosotros tampoco salimos de Unicornio Azul por querer. Salimos más por estrategia porque, como en las casas famosas, por estrategia y gracias. Este, porque se empieza a salir la gente de Unicornio. Bueno, todos los que nosotros estábamos, se sale primero, creo que primero salió José Luis Agar, salió después Aldo Show, se salió este, Franco Escamilla. Se empiezan a salir todos los que estábamos. Todos los estelares. Los estelares. Entonces, había dos. Me podía quedar Unicornio Azul como estelar, solo. Junto con Mike, porque Mike iba empezando, Mike iba empezando con nosotros y Alan Saldaña. Venía empezando con, venía como uno o dos años atrás. Cuando vino Alan me platicó. Dijo, hasta que llegué a ser estelar en Unicornio. Dijo, cuando se salieron todos. Sí, huevo, huevo. Entonces, yo decía, yo, ¿qué hago? Bueno, dijo, dijo, cuando se salieron todos. Se salieron todos. Me decía, huevo, saludos a mi compadre. Este, le pusiste sus títulos. Todo el programa. Ja, huevo. Me llevaba, Franco y yo éramos bien camotes. Bueno, todavía, pero ya no nos lo vemos tan seguido. Pero el cariño sigue igual. Nos lo hemos dicho mutuamente. Pero éramos, o sea, todo era preguntarnos entre nosotros. Eramos los camotillos, ¿no? Yo le decía, compadre, ¿qué hago, güey? Pues no sé tú, ¿cómo va a salir? Yo digo que afuera, donde está más el jale. Y hay otros lugares de comer, está Merequetén, está la Casa Oscarburgo y todo. Y aquí no te dejan jalar al otro lado, güey. Yo me voy a salir. Se sale y me quedo pensando, ¿qué hago, güey? ¿Qué hago, qué hago? Dijo mi carnal, ¿sabes qué? Todos se salieron, creo yo, a lo que yo creo, a la brava. De que ahí nos vimos. O sea, no estoy preguntando. Bye. Pero nadie estaba firmado tampoco. Nadie estaba firmado. De palabra nomás. Y yo quise hacer la... ¿Puedo hablar con usted, señor? La chingada, es que mire, que mire, no. Miren, lo voy a emplear. No. No. Lo que pasa es que me dijo que no. Ah, la chingada. Entonces, yo creo que mi error fue querer ir a hacer todo bien. Y se le volvieron a la chingada. Porque al final, hubo una discusión fuerte ahí con los negocios. Bueno, pues total, ya como quiera, ya me voy y me salí. Me hubiera ido desde el principio así como los demás y no hubiera habido tanto pedo. Este, me salió y digo, yo no vuelvo a firmar con nadie. No vuelvo a firmarle a nadie, ni de palabra, ni de nada. Dije, con nadie me caso. Y la ingeniería me invita con la empresa de Aldo. Y le digo, bueno, pues, pues vamos. Y ve, güey, hay mucho jale, güey. Este vato es bueno para vender. Y la verdad sí que era muy bueno para vender. Buenísimo para vender. Tenía mucha, mucha clientela. Si yo tenía un evento a la semana, o dos eventos a la semana, con ellos tenía tres, cuatro. Ok. Entonces dije, oye, sí, jala. O sea, se está jalando chido. Y todos teníamos jale. O sea, todos los que estábamos ahí, teníamos jale. Todo, pues, está con madre. Yo me quedé ahí con ellos como unos cuatro años o cinco, jalando ahí con ellos. Unos cuatro años jalando con ellos y colaborando y haciendo esto y lo otro. Pero nosotros hemos tenido un programa que se llamaba La Hora, El Gordo y El Otro, que fuiste tu invitado al Canal 28. Sí. Este, que dice, si Aldo nadie lo ve, güey. A ver, sí que le valga. Este, estuvimos, aprendí mucho de televisión. Eso sí, en Canal 28 aprendí mucho de lo que es la producción, las tomas, cómo se conectan todas las cosas. Tú eres tamarógrafo también. Tamarógrafo. Nosotros hacíamos todo, güey. O sea, mientras hablaba mi compadre, yo lo movía y lo hablaba yo y lo movía. Porque hacían todo, güey. Sí, güey. Y aprendes un chingo. Entonces, ahí yo hacía sketch. ¿Por qué? Entonces, cuando le digo a la raza de Zarco, oye, vamos a hacer sketch, güey. Se me ocurre. Nah, la primera reacción de todos fue, nah, güey, no mames, sketch, ¿por qué, güey? No, ponte a hacer tu jale en el escenario y subir videos. Sí, güey, pero es que a mí me gusta un chingo hacer sketch. O sea, yo ya hacía los sketch en Canal 28. Pero no, y lo Aldo, no, yo no sé actuar, güey. Yo no sé actuar. Bueno, al último, pues, dices un mensaje, güey. O sea, no vas a actuar, no me vas a decir de lo que hayamos hecho, dices tu mensaje importante. Que jaló con madre también ese pedo de que daba sus moralejas al final. Sus moralejas al final. Porque no quería actuar, porque si yo no soy actor, güey. No hay pedo. Ahí, como que ahora lo hacemos, pero el chiste es que salgamos todos. Esa era mi idea. Empecé a escribir los sketch, los empezamos a grabar. Primero era así como que batallando para que vinieran y batallando para que grabaran. Empieza a funcionar. Y ya todos querían estar. Y empezaron todos a colaborar o algunos a traer ideas y a escribir también. Y empezamos a grabar. Y eso fue con madre. Tan con madre nos fue que después ya les empezó a importar más los sketch. Las redes y el sketch. Que la venta de los shows. Ok. Que ahí fue donde empecé yo. Y en esa parte de los sketches no ganaban lana. Sí ganaban ellos. Ellos, porque era la página de ellos. Porque era la página de ellos. Pero ustedes como talento no. No, nos decían, es que estamos invirtiendo. Dije, ah, muy bien. Con la lana de todos. Qué bueno. Así que bueno, está bien. No hay pedo. Eguimos grabando. Y se va Yuridia. Yuridia también estaba ahí. Ella no grababa sketch. Y decía, no, esa es mamá, mira. Y tenía mucha razón. Porque la verdad le fue muy bien con su puro trabajo. Claro. Pero pues uno es innovativo. No lo sabía. Este, se va Yuridia. Y entonces a mí me ofrecen. Oye, Yuridia se nos fue de la empresa. De la chingada. Ahora todo el apoyo va para gordo del otro. Otra vez. Estuve con madre, güey. Ya llegó ahora sin mi chance, ¿no? Nada más que necesito que firmen un contrato. Porque si no, se me van a ir igual que Yuridia. Digo, no, pues no hay pedo, güey. Yo tengo aquí cuatro o cinco años contigo jalando. Sin ningún contrato. Sin ningún nada. Y con una fidelidad de una. Aquí estoy, güey. Y me invitaron de ámbar. Y me invitaron de este y del otro. Y sin estar firmado, yo te respeté. Siempre le respeté. Te he respetado a ti, güey, aquí. ¿Para qué quieres firmar? No, no. Yo traía la cisca del unicornio y dije, yo no quiero firmar a nadie, güey. A nadie. Y luego, pues total, ahí están insistentes que quiera que firmara. Este, yo, la verdad, entré con ellos por la amistad. Yo sentía una amistad chida. Y me convencen. Me convence Aldo por el lado, Aldo papá me convence por el lado de la amistad. Y de estar seguros de ambas partes. Sí, cabrón, somos amigos, güey. El día que tú no quieras este contrato, mira, sin pedo lo rompemos, güey, porque somos amigos. Yo he tenido la fortuna en muchas ocasiones, y en la buena ocasión la desgracia, de entrar siempre con el corazón a donde entro. Yo duré 18 años con Rayados, 15 años con Sultanes. Sin firmar ni madres. O sea, yo me pongo la camisa donde estoy y no me la quita nadie. Porque tengo un viento y el corazón por delante, y eso es un error a veces, un acierto en muchas ocasiones. Pero si eso es lo que te nace. Me nace. Entonces, dice, no, güey, vamos a hacerle así. Yo les he demostrado que no se necesita ese papel para estar aquí presente y defender la camiseta. Necesito que firmes, güey. Pero ¿para qué? No hay pedo, somos amigos. Va, por el lado ese de amigos voy a firmar. Le firmo. Y con las promesas de, olvídate, güey, ahora todo el apoyo es por ustedes, van a ir para Estados Unidos. Porque Yuridia había ido, yo con Yuridia, dos años antes, a abrirle su show. Habíamos ido 16 y 17 abriendo el show de Yuridia, como Yuridia, como la cabeza de... Y la habían llevado ellos. Aldo y su compañía. Güey, pues con madre dije, ahora sigo yo. Ahora yo voy de cabeza. Y van atrás otros abriendo o algo. O que me manden el paquete con Aldo, estaría con madre. Porque la fuerza de Aldo y la fuerza de nosotros, ahí se hace algo, ¿verdad? Güey, pasa el año y nada. Y luego... No salía Jale. No salía Jale. Y luego los eventos de cuatro pasaron a tres, y luego de tres pasaron a dos, y luego de dos pasaron a uno. Y luego ya nada. O sea, bajó la chamba. Bajó la chamba, la chamba de venta. Ajá. Porque yo seguía teniendo trabajo, pero los trabajos que agarraba yo. Y luego los que agarraba yo, que igual me tenían que reportar, porque estaba con contrato. Entonces era darles un porcentaje. Dije, chinga, yo este pedo como que ya no me está gustando. Y luego nada más escribiendo, y escribiendo, y jalando, y haciendo sketch, y haciendo sketch, y haciendo sketch. Y no había retorno. Y no había retorno. Y lo peor, que me topaban en la calle. Eh, ¿tú eres de los niños? Sí, a huevo. Este... ¿Cómo te llamas? Estuve de... Pues Paco Zavala, el chulo, el comediante. ¿Eres comediante? Y dije, a la madre. Este pedo como que no está jalando. Le dije, porque no estoy vendiendo el producto que debo vender yo. Ajá. O sea, estoy vendiendo entretenimiento. Más no tu personaje. No mi personaje ni mi producto. Dije, no, ¿sabes qué? Este pedo no está jalando. Entonces hablé con ellos. Bien. O sea, digo, ¿sabes qué onda? Pues como que yo siento que esto no. No, que estamos con madre. Estamos bien. Total, estamos muy diferentes las maneras de opinión. Y dije, ¿sabes qué? Pues mejor vamos a cortarle por ahí. Mejor, ¿te acuerdas que dijimos que como amigos íbamos a cortar el contrato? No. ¿Cómo no? Pues eso de que eso quedamos de camaradas. Porque somos amigos, ¿no? Amigos me tenate de cuenta que me dijeron. O sea, no me dijeron así, pero de cuenta que... No, tú estás firmado. Por eso, pero cuando lo firmé dijimos que se podía romper. No, pues no. Y no, y no, y no te vas. Y no te vas a salir y ya te has firmado y hazlo como quieras. Y no podía usar mi nombre como gordo del otro porque estaba firmado con ellos. Cualquier cosa que yo hiciera tenía que reportarles dinero. Y entonces cuando empiezas a jalar más con Chulo. Empiezas a jalar como Chulo porque asesorado legalmente me dicen, ¿sabes qué? Le digo, es que ya no quiero estar aquí en esta empresa porque no me está generando nada. Más que según mucha exposición con los videos. Pero pues es que en realidad no me está vendiendo nada de eso. Ni te vende shows, ni te vende nada. No estaba pasando nada. Y no recibes nada, güey. Sí, porque también de redes... Te iba mejor sin estar firmado. Sí, estuvo mejor todo en cuestión de convivencia con amistades y de todo, sin firmar. Entonces ya empieza a ser un problema eso. Y le empiezo a ponerse tensa la cosa y decir, es neta que no me quiere soltar. No, no te va a soltar. Pero si que habíamos quedado. Dije, yo ya sé, pues yo... Esto estábamos hablando de Aldo Chico. De Aldo Chico. Entonces, voy con Aldo, papá, doy show. Le digo, oye, tú dijiste que metías el pecho por tu hijo, güey. Y este vato la está regando, creo yo, conmigo. Pues sí, sí está mal. Por eso, pues, ayúdame, dile algo, ¿no? No, yo no puedo hacer nada, güey. Esa es onda de él. Pues sí, pero tú me hiciste que firmara, cabrón. Y no, pues total, se hizo un borlote, se hizo una bronca ahí. Y yo ya no estaba nada a gusto porque me sentí traicionado. Y menos jale tenías, güey. Sí, menos jale y sin lana. ¿La llegaron a pasar mal en casa de no tener lana? No tanto porque como quiera, o sea, como quiera había pues un guardadito. Había, salía, o sea, salía al día. O sea, salía, no mal, pero no bien. O sea, salía al día nada más. Este, y yo mortificado, ¿qué voy a hacer, güey? O sea, ¿qué puedo hacer? Porque más me sentía defraudado de que jugaron con mi amistad. O sea, que me dieron por el lado de amigos y al final era yo un negocio. Que es lo más lógico. Pero como novato, como sonso y todo. Sí, que te la vendan como negocio y no como amigo. Sí, si te la venden como negocio en principio dices, va, pues te arriesgas, güey. Y pones también condiciones. Y pones tus condiciones, pero cuando te la venden como amigo. Y luego al último resulta que no, que es como un negocio, como una, como lo sentí yo, como una tranza. Dije, o sea, como un engaño. Dije, ay, no, así no se vale, güey. Entonces asesorado me dijeron, bueno, le decía yo a mi abogado, ¿qué puedo hacer para seguir trabajando, güey? Pues yo necesito comer. Necesito seguir produciendo, güey, porque acá no me van a dar chamba. Porque, pues, ahí está el conflicto. No me dan chamba y yo necesito trabajar. Y tampoco quiero trabajar en otra cosa, güey. Yo tengo este objetivo. Y ya traes el camino recorrido, güey. Este, no, pues me dice, pues, hay otra más que jales como chulo. El que está firmado de acuerdo del otro. A lo mejor hay manera de ir parando de la bola si trabajas como chulo. Pues va, y empiezo a trabajar como chulo. ¿Y ahí qué pasa con Robert? Él estaba siempre conmigo. Él nunca ha dejado de estar conmigo. Pero, por ejemplo, ahí, que estabas jazando como chulo, igual te pateñaba con chulo. Igual me pateñaba como chulo. Pero ahí yo vendía al chulo. Va el chulo. Ay, pero me traje a mi compadre. No ha pasado. Mira, andaba conmigo y me lo traje. Este, yo nunca he dejado de jalar a mi compadre. Hasta ahora que para Estados Unidos yo me voy solo. Este, pero eso es por cuestiones de logísticas y cosas, ¿no? Pero en ese entonces sí la vimos dura porque trabajabas con tensión. Trabajabas con la preocupación de qué va a pasar si trabajo. A lo mejor me van a bajar. Viene una demanda y sale peor. No sé, o sea, fueron ellos muy incómodos. O sea, muy incómodos para trabajar, para estar. Y, pues, como quiera me fui buscándole. Nos fuimos a México, a Telehit, invitados por el borrego Nava. Este, y con la recomendación de Oscar Burgo nos vamos a Telehit a trabajar en la escuelita. Empezamos ahí, Robert y yo, los dos. Pero, pues, era doble gasto, doble comida, doble todo. Y luego ahí aparte me dijeron la producción, este, oye, ¿sabes qué onda? Este, si nos interesa que se queden, este, nos interesa más el chulo. Dice, tu compañero está bien, pero igual si lo podemos ir alternando. Y hablé con mi compadre, le dije, ¿cómo ves, güey? Pues igual le damos al puro chulo. Vamos a desfundillarnos en dos meses, güey. Si nos vamos los dos, va a valer que eso. Entonces empiezo a invertirle a ir a México. Tú sabes lo que es, es esos pinche vueltecitas. Sí, porque la gente cree que te mandan todos los viáticos. Sí, los viáticos de hotel y avión. Y en este caso es, pues, el programa aquí está. Eres parte del elenco si quieres venir. Sí. Pero no te voy a traer, no te voy a pagar este pedo. Aquí la cita está al día, a tal hora. Entonces tú tienes que conseguir cómo llegar ese día a tal hora. Y comer allá y dormir allá. A veces te regresabas el mismo día si se podía. Sí, eso es lo que hacíamos nosotros para ahorrarnos el hotel. Salía en el vuelo a las seis, grabábamos de diez a cuatro. Y me regresaba en el vuelo a las diez de la noche. O sea, créeme que me quedé dormido en el restaurante de la sala de espera un rato. Sí, sí, sí. Y luego, ay, güey, se me va el avión. Sí, fue muy pesado, pero fue muy productivo. Porque ahí te conoce otra gente. Conoce otra gente, empieza a agarrar mucha fuerza el chulo. Y de ahí para real a jalar, a jalar, a jalar, a jalar. Hasta que me pude zafar del contrato. Gracias a mi padrino Beto Zapata. Saludos también al padrino Beto. Chinguera se le dice padrino. Padrino. Siempre dice. Es mi padrino porque me alivianó con ganas. Estuvo chido. Él fue el que me asesoró, me llevó, me dijo. ¿Cómo conociste a Beto? Esto fue como en el 2012, 12 o 13. Él se contaba en el Chaboyos. Ahí con la racita, con toda su racita. Con Chaboy y bailarraza ahí. Y yo me presentaba. Me tocó verlo alguna vez. Ahí en el Chaboyos. En Chaboyos. Ahí se juntaba. Ahí era de dos, tres veces por semana o no sé cuántas. Pues me tocó que una vez estaba él en el Chaboyos. Y yo estaba dando el show, mera que tengué. Y yo desde que estaba dando el show, miraba a algún cliente. Y decía, se parece a Beto Zapata. Pues se parece un chingo a Beto Zapata. Pero pues ahí solía allá atrás. Quién sabe. No me imagino nunca que fuera él. Total, termina el show. Y me dicen, ¿te quieren saludar allá a aquel lado? En Chaboyos. Entonces voy y lo veo. Ay, no mames, Beto Zapata, güey. Sí, Beto Zapata, güey. ¿Cómo estás, Beto? Mucho gusto. Y le chingada. Y nos conocemos. Le pido la foto. Y estamos en la foto. Cambiamos teléfonos para saber si te hablo por un evento. Te perdiste en sus ojos claros. Sí. Es que no hay manera. Le decía yo, ay, ya sé cómo conquistar a las muerdas. Pero ya me pasamos el teléfono. Me lleva a un evento. Y en ese evento platicamos otra vez, otro ratito. Y con madre que sí, que no. Y luego lo invito al Canal 28, a la hora del gordo del otro. Y acepta y va. Ahí platicamos otro rato. Y luego, ya después igual, este, así nos veíamos. ¿Se empezó a ser más amistados? Sí, pero era muy leve. Hasta que un día, yo voy con Mike Salazar a 24 horas. Y ahí me entrevista y cuento la historia de cómo nace el chulo. ¿Ahorita me la cuentas? Sí. Cuento la historia y Beto lo ve. Y me habla. Y me dice, oye, ¿te puedo ver en la bodega? Fue la primera vez que fui a la bodega. Sí, con madre. Yo había oído de la bodega, más nunca había ido. Entonces, y llego ahí con él. Ahí conozco su raza. Ahí conozco a él. Y me dice, ven para acá, güey. ¿Es neta esto que oí de esto? Sí, güey. Eres de buen corazón, güey. Pues, pues, trata. Eso no trata. Pues, qué chingón, güey. Empezamos a platicar ya más temas. La gente a veces no sabe el corazón que tiene Zapata. Está bien cabrón. Sí, y toda la gente que ayuda sin mencionar, sin publicitar. Sin mencionar, nunca sube nada de eso, ni nada. Está muy cabrón. Todo el que pueda ayudar, lo ayuda. Eso lo he visto. Nadie me lo ha platicado. Lo he visto con él ahora que estoy muy pegado con él. Y siempre bendiciones, siempre buenas vibras. Él hace la comida y te sirve de taco por taco para que no comas frío. Ok. O sea, te quito, sí. Te lo prepara, pero minuciosamente. Y te lo pone. Y tú dices, chinga un taco, güey. Cuando te lo termines. Sí, cuando termines. Me avisas. Y te prepara lo otro. Así, de uno por uno. Así, hasta que se atasque, mi hijo. Hasta que llene. Pero el peor es que no los cuentas, güey. Ese es el peor. Como no los des parecidos. Como no los des completos. O sea, ese desviven atención y todo. O sea, es un peladazo. Sí lo quería mencionar porque a él no le gusta decirlo. No le gusta publicarlo. Pero se pasa de lanza bien machín. Y él es el que me ayudó para salir. Sales de esto y firmas con Elite. Primero tuve la invitación de Elite. En un año y medio. Dos años antes de que pudiera terminar el contrato con Zarco. Pero pues no podía hacer nada porque estaba la demanda. Estaba todo el rollo. No podíamos hacer nada. Le decía, no puedo hacer nada ahorita, güey. Hasta que no me libere de este problema. Porque después de hacer una cosa tan simple y tan sencilla. Se convirtió en un problema. Y no, yo no podía hacer nada. Yo platicando con Beto porque ya la amistad era muy, muy grande. O sea, muy fuerte. Porque pensamos muy similar en muchas cosas. Y nos gusta tenderle la mano al que ocupaba y todo. Sí, muy similar. Y además Beto es bien divertido. Y puta madre. Tira muy buena madreada. Y de ahí se ha acabado varios chistes. Es bueno para los chistes. De ahí se ha acabado buenas madreadas. Uy, bastante. Y pasamos una buena misma chica. Entonces, platicando con él, yo me desahogaba de eso. Cuando él también te dio otra bronca parecida. Y nos desahogábamos los dos mutuamente, ¿va? Entonces, me dice, mira, no hay otra manera de zafarte más que con dinero. Y yo, ¿cómo? No puede ser. No hay otra. Y yo, güey, tengo 30 años casi de carrera, güey. O sea, no hay otra manera. O sea, por más que le he buscado, no hay otra, güey. Pero decía yo, pero por lana, ¿por qué, güey? Pues si nunca han invertido nada en nosotros. Pues no hay otra, güey. Así es. Los contratos, la única manera de zafarte es así, con dinero. Pues sí, pues. Le dije, pero ¿de dónde va a pagar si no tengo un jale, güey? Y el dinero que me pidieron para salir, él me ayudó. Él lo puso. Dijo, espérate, llévaselos. No, ¿cómo crees? Ahí está, llévaselos. Ya no te quiero ver así. Te quiero que termines el problema. Luego me lo pagas. Luego me lo pagas. Me lo pagarás un día. Y no, agradecido toda la vida. Dicen que hay que ser muy agradecido siempre. Y yo no me va a alcanzar la vida para agradecerle a Beto todo lo que me ha apoyado. Tanto moralmente como en esa ocasión que me... Que fue económicamente también para liberarte de la bronca. De la bronca. Y pues pagué la feria. Y me dieron mi carta de liberación. Y a los dos meses y medio le pagué a Beto. Ok. Cosa increíble. Yo dije, me va a tardar dos años en pagarle, güey. Porque era una lonita. Era una lonita. Entonces, de ahí ya te liberas y entra tu nueva agencia de representaciones. Que va de la mano... Me vuelve a invitar a Elite. Beto, mira que Elite, que no sé qué. Para esto, Beto, una semana antes... Una semana antes de que yo le dijera que me había vuelto a invitar a Elite, me dice que quiere abrir una empresa de representaciones. Me dice, voy a abrir una empresa de representaciones con mi hermana, güey. Saludos también a Blanquita. A Blanquita Zapata. Que me ha ayudado bastante. No, y es movidísima, güey. Hombre, es un hombre. Lo sabe todo. Sabe todo y lo que no lo resuelve, como quiera. Está en cañón. Este... A toda la familia Zapata. A Martín Zapata. A todos. A yo y a todos se han portado con don Martín y la señora Aurorita. No, olvídate. Entonces, este... ¿Qué estás haciendo? Ah, Beto. Me firma Beto. Me dice, oye, quisiera empezar esta empresa... De representaciones. Entonces, contigo. Va. Digo, pues, yo estoy agradecido contigo. Ahorita no pudiera estar trabajando con nadie. O sea, si tú no me... Estás atorado con él. Sí. De corazón. De corazón y de todo. Si tú no me hubieras dado esa feria para salirme... No tendría jale. No tendría jale, güey. Porque no pudiera... Siguiera yo con el abroncón. Dale. Yo estoy contigo, güey. Va. Y luego llega la invitación del lido otra vez. Y yo, ay, es que ahora es acá con Beto. Entonces, Beto ya arregla con la empresa Elite y empezamos a trabajar. Y jalan de la mano. Sin pedazos, con madre. Ya está con madre, güey. Sí. Y luego empieza esta hora, esta etapa tan chingona, que es una amistad bien chingona con brincos, con Beto. Este es un peladazo con brincos. Es otra persona que lo vemos en el escenario y juzgamos una cosa, pero afuera es un güey que ayuda de la madre. Ayuda en el escenario, como lo hemos visto, pero también ayuda afuera de la madre. Mira, no tiene necesidad de llevarnos a mí y a Tito, güey. De entrada. De entrada, güey. O sea, si él quiere, no lleva a nadie, güey. Ajá. Y reparte de su pastel. Reparte. Reparte. Es compartido. Este, bien tironero, güey. Te la pasa a toda madre. No, no. Este grupo que se ha hecho de la raza de Elite está bien cabrón, güey. O sea, lo que es Agar, Huguito, Tito, este... Elías. Elías, brincos, el Kevin. No, güey, o sea, nos llevamos con madre todos fuera del escenario, arriba del escenario. Es muy chingón y es muy padre trabajar así. Pero si te fijas en el común denominador, es que todos son buenas personas, güey. Pues sí. O sea, todos los que estás mencionando, todos son buenos pelados, güey. Sí, tironeros. Todos sabemos que el día que ocupe uno una cosa, ahí va a estar con todos. Claro, güey. Todos. Y tú hablas de un güey como Sagar, y Sagar es un cabrón que siempre apoya a los demás, güey. Siempre. Que no se quiere comer el pastel solo, que lo reparte, que te da bola, que... O sea, y no tiene ninguna necesidad, al igual que lo tienen en este momento Brincos. Sí. Igual, en un principio, cuando Brincos no había dado el madrazo, se llevaba Sagar a Brincos. Sí. Sagar se llevaba a Brincos. Es correcto. Y ahorita Brincos se lleva a Sagar, güey. Es correcto. Y siguen teniendo los mismos tratos de lana y todo. O sea, está bien cañón. Está bien chido. A donde estén, siempre se portan chingón. Sí, no, ese Beto se pasa. O sea, los dos Betos. Sí. Sí, Beto Brincos y Beto Zapata. Yo he tenido muy buena experiencia con ellos. Este... Y muy chido, muy chingón. Cuando ya empiezas a jalar con Elite, te sacan visa de trabajo. Sacan visa de trabajo y que empiezas el del mare. Y empiezas a ir y ver chingos de lugares que en tu vida... En mi perra vida. No lo querías decir así, pero en la perra vida... En tu perra vida. Habías pensado ir, güey. No. ¿Cuál fue el primero de los shows? El primero que me toca es en Tennessee. Es en Tennessee. Y lo más cercano que habías visto, Tennessee, era una botella. Era una botella grande. Sí, y los equipos de Tennessee en la televisión, güey. No más. Sí. Y también empezaron con eventos más chicos y cada vez son eventos más grandes. Más grandes. Ahorita estamos así sorprendidos. Bueno, yo. Este güey ya como quiera recorrido más escenarios el Beto, pero... Y lo que la raza tampoco sabe es que antes de darle el madrazo que es Brincos Dieras, tenía 30 años jalando, güey. Sí. O sea, eso es lo que yo también le he dicho a la raza. Y le dije una vez a Beto, a Brincos, cuando duramos un mes en California. Sí. Entonces, pues teníamos un chingo de plática. O sea, un chingo de tiempo para platicar y un chingo de tiempo para todo. Entonces, un día le dije, oye, güey, imagínate, güey, que tú te hubieras arrepentido los 27 años de carrera, güey. O sea, que hubiera dicho, ah, ya, ya me cansé, güey, ya. Sí, yo pongo un negocito y ahí me quedé. Sí, ya estuvo. No hubieras vivido todo esto, güey. Por eso dicen que esto es de resistencia, de constancia, de... Estamos hablando de un garbanzo de libra. Otro de esos fue Chespirito. Chespirito pegó su personaje cuando tenía 43 años. 42, 43. Dices, si hubiera desistido de su sueño, está cabrón. Sí. Y cómo saber cuándo, ah. Sí. Pues digo, hay que morir en el intento, güey. Sí, Chas, ¿no? Pegó también ya bien viejo. Ya grande. Y otros que desgraciadamente nunca van a pegar, güey. Sí. O sea, digo... Que a lo mejor les faltaban 50 años, pero no los iban a aguantar. O que simplemente no es su pasión o su vocación o lo que sea, güey. Pero pues hay de todo en esta vida. Yo creo que eso es clave también, o la pasión. Yo creo que esa es la parte donde puedes llegar a aguantar las partes malas, güey. Sí. Pero la raza se entera nada más de las partes buenas, güey. Sí, porque también te dicen, oye, con madre la gira, güey. O sí, con madre, de que estuvo con madre. Porque fue un jale muy chingón, ciudades muy chingonas. Y tienes un ingreso chingón y todo. Pero... Pero son tres días de putiza para dos horas de show. Y también muchos caminos que se avientan que son por tierra, que son tiros largos. Que es el peligro también de andar en... El peligro de andar en la carretera. Y también raza va a decir, sí, pero los traileros... Por cierto, saludos a... Saludos a todos los traileros. Y a uno que se llama El Gordo Sid. Saludos a El Gordo Sid. Que siempre me escribe ahí el compadre. Mucha raza de trailer también me pone. Y eso me da un chingo gusto. Es una chinga. No, no, es una madriz habla que se ponen, güey. Nos aventamos uno de San Luis de Torreón. Que hicimos como... Salimos a las 10 de la mañana y llegamos a las 8 de la noche. Y lo que le digo a la raza es que no es competencia ver quién la pasamos mal. Cada quien vive la realidad que le toca. Y en realidad no la pasamos mal. O sea, llegaste con la cola plana y con la espalda jodida, pero íbamos risa y risa todo el camino. O sea, íbamos disfrutando de risa y risa. Además, bajamos la camioneta, una siena. La bajamos a la terracería para irnos por la orilla. Íbamos brinqui, brinqui, todo estaba lleno de polvo. ¿Cuál es el evento de los más cabrones que has tenido con brincos? De los más chingones. De los más así impresionantes. Pues la arena el año pasado que me dieron la oportunidad de estar. Y sin que yo estuviera en la cartelera, me subieron. Ahora este arena también voy a estar, pero... Ahora sí, ¿eh? Ahora sí, en cartelera. Ahora sí, parte del... Y luego te cagas con Kevin y es un pedo. Sí, ¿pa' qué te cagas? ¿Pa' qué te cagas, va? Saludos también. A mi hijao Kevin Show. Kevin Contreras. Kevin Contreras, ya no es show. Sí, también. También, hay que quítale el show ya. Sí, un pedo, güey. Ahora, ¿sigues jalando como chulo? ¿Sigues jalando como gordo del otro? Sí. O sea, siguen haciendo todo tipo de... Sí, de hecho, ahorita saliendo del programa, tengo un show de gordo del otro. Ok. Voy a ver a mi compadre ahorita. Excelente, me saludas al Robert. Un tiempo le pedí a Robert que me grabara. Cuando trae la gente, dejaba mensajes de... Ah, sí. De audio, que te dejaban mensajes en el teléfono. Y está usted hablando al teléfono de Fernando. ¡Fernando! ¡Oh, lo sano! Porque nos topábamos un chingo en el béisbol. Como anunciaban a todos los peloteros. Sí. Digo, no sé si sabían que ibas mucho al béis, pero yo me acuerdo que te topábamos un chingo en el béis. Quisiera ir más, pero no siempre se tiene el tiempo. Hay enumerado, perro. Pero cuando puedo, voy. Fueron numerado. La última vez que fui, hace como tres semanas, y fui a Balcón Parrilla. Ah, estamos ricos ahí, güey. Está con la chica carnita, güey. Sí, desde la jugada de Ancalamar. Ah, no, es ir a... Ahí vas a tragar. Sí. ¿Por qué ves la jugada de Ancalamar? A los sultanes. A los sultanes. ¿Qué tal? Nos topamos. Estaban en playoff. Nos topamos en el mismo hotel. Los sultanes y brincos. Tito y yo, estábamos ahí. ¿Qué onda, cabrón? Yo pensé que ya no conocía a nadie. Porque fue hace mucho tiempo. No, hombre, chorro. Ahí salude a Ramiro Peña. Salude a Valentín. Valentín Salde. A Sebastián Elizalde. Valentín Elizalde ya se murió, güey. Sí, los saludos, güey. Qué miedo, güey. A Sebastián Elizalde. Salude a los bad boys y a los trainers, que son los mismos de entonces. Y luego, ¿qué pedo? ¿Qué andan haciendo, güey? Voy a hacer un show ahorita. Ah, pues estamos libres, güey. Pues vamos, hombre. Fueron como unos 12, 13 del equipo, junto con el manager. Qué chulada. Bueno, estuvieron disfrutando del show. Todo, todo, todo. Aquí le enseñé un bata a don Pepe, que tengo ahí guardado de mi colección. Que ese me lo consiguió a mi papá, güey. Martín, cuando estaba. Ah, Martín. Don Martín, güey. Martín Martínez. Martín Martínez. Y tengo el bate firmado de campeones del 92, güey. ¿Cómo se llamaba? Darryl Motley. Estaba Canseco. No estaba Canseco, no. Chico Sinagur. Sí, me vas a dar mis prestas, güey. Este era con Sada, manager Aurelio Rodríguez. Un pinche equipazo, güey. No sé qué edad tenía yo, pues el 90. No, pues estabas chavito, güey. Un 21, 21, por ahí. ¿Por el día no entrabas o sí? No, yo entré. Ah, no, ya estaba. No, 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 en el 90. No, tenía que 10. Últimamente tenés 11 años, güey. 11. No, 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 ni en cuenta. Y yo fui a ver al Pollo de San Diego. Cuando vino. ¿Cómo no? Y tengo una foto del Pollo de San Diego, firmada por el Pollo de San Diego. Y se me hizo muy interesante lo que hizo y no sabía que un día iba a estar haciendo eso. Fíjate. Y la neta es que el Pollo era de las más famosas, güey. De las botargas más famosas. Sí. Y mucha raza dice, ¡ay, qué chiste tiene ponerte un traje, güey! Es una chinguita. Es una chinguita. Entretener adentro de un traje es una chinguita. Estar todo un juego que a ratitos te metes y te puedes quitar la... Sí, entretener sin hablar. Pero está ahí, cabrón, güey. Es un jalesote. Pura mímica. Así que para todos los botargeros también. Un abrazo para todos. Cuéntame, porque dices que el chulo nació muchos años antes. Sí. ¿Cómo nació el chulo? Yo estaba en la iglesia de San Jorge Mártir. Por eso la traigo aquí tatuada, mira. Aquí está. Ok. Y por eso está al lado el chulo. Porque ahí nació el chulo. Yo estaba... Yo llegué ahí por una depresión a la iglesia. Yo no iba a la iglesia. O sea, yo... No eras de formación religiosa. Era Teo, gracias a Dios. Era Teo. Este... No, sí. Toda la vida. No, mi abuela era un sargento y mi abuela era... Vas el domingo. Van a la misa porque mi abuela trabajaba de sacristán. Y mi abuelo también. Y nos criamos mucho con mi abuela porque mis papás trabajaban los dos y nos quedamos con mi abuela paterna. Que era la generala de todo el rollo. Que por eso yo creo que eso es base de la formación que uno tiene de... Por si bien. Por línea, cabrón. Y que eso es mucho de la base que dejó mi abuela. Que me pude descanse. Entonces, la formación sí la tenía. La adolescencia me hizo que... Eh, ya no tenía... Qué hueva. Yo no quiero ir. Y no iba... Ya no iba a la iglesia. Ya cuando te haces rebeldillo y todo el pedo. Yo en los 18... Por ahí de 18 años... Este... Yo me enamoré. Yo me enamoré. Este... Según el amor de mi vida, ¿no? La primera que es tú... Es que es el amor de mi vida. El primer madrazo del corazón. Sí. Entonces, este... La primera... Terminada esa fue... Que no, mami. Ya la vida no tiene sentido. Ya... Los 18 años. Sí, güey. Ya... Que crees que ya el mundo se acabó. Y la chingada... Eh, no sé, es cierto. Es puro pedo. Para los morros que estén viendo... No se acaba, güey. El chingo más. Sí. Pasa nada. No pasa nada, hombre. Pero yo sí me agüité con madre. Entonces, mi compadre, Armando... Que este... Que este... Con el que más crecimos... Toño, Armando y yo siempre andamos los tres juntos. Los tres mosqueteros. Me veía bien agüitado. Me decíamos a la iglesia, güey. Y yo, no, hombre. Te estoy diciendo que está agüitado. Y yo me quiero llevar a la iglesia, güey. Y yo, no. Es que todo es grupo... Grupos parroquiales. Este... Está chido, güey. Es un chorro de raza. Es un chorro de chavos. Y vamos a ser más amigos. Y... Nah, no quería. Un día me convenció. Dijo, vamos, güey. Hay que armar. Hay fiesta. Hay desmadre. Vas a... Pues vamos, güey. Y iba así. Pero iba así como la tristeza de la película. Así. Con los monos. Casi, casi me llevaba el bato así arrastrando. Llegamos. Y empecé a cotorrear con raza y la madre. Y luego empecé a ver más morritas. Y dije, ajá, Miki. Hay más para allá. Hay más allá después del Oxxo, como dice el chulo. Dije, ajá. Y empecé. Y me gustó el cotorreo. Y total, ese día me lo pasé chido. O sea, ya no eran los días que estaba ahí nomás chillando. Y me lo pasé chido. Y dije, ajá. Oye, ¿vienes la otra semana? Pues sí, igual y vengo. Y empecé a ir, empecé a ir. Me quedé en el grupo parroquial, el grupo de jóvenes. Al año me hacen representante de un grupo. O sea, me hacen el coordinador. Por los adolescentes, la mitad pandilleros. Ok. Ah, la madre. Yo noté esa bronca porque, pues ahí bien portaditos y todo. Pero afuera yo los miraba que estaban acá fumando en la esquina y tal. Y empecé a preguntar, oye, estos vatos, ¿qué? No, pues son los Warner, güey. ¿Es qué? Los Warner, y yo nunca fui de bronca, ni pleitos, ni de nada de ese pedo. Sí me bronqueaba, pero era uno y uno. Y allá, qué sé cuándo. Pero pandillas no sabía qué pedo. Entonces decía, bueno, ¿y qué onda? A veces mejor están aquí. Y sí, pues que no anden haciendo eso. Ay, me mandaron la chingada. Claro, güey. Y luego llevaba yo a expositores a que dieran un tema. Y los, ay, pinche viejo mamón. O sea, no, güey. Porque era, abran la Biblia, ablan el versículo. Sí, aquí hay que hablar el mismo lenguaje, güey. Chile, directo. Entonces, total, que después de mucho análisis, mucho pedo, digo, yo, estos morros hay que hablarles al Chile y de frente. Y así, a su manera. Y creo al chulo. Habló con el párroco de la iglesia, con Padre Lorenzo Barrera. Le digo, Padre, ¿sabes qué? Quiero hacer este pedo. Estás loco, güey. Padre, deme chanza. O sea, vamos a probar. A ver qué, pues dale. A veces no llega una señora que quiere reclamar. La primera señora que venga, se acabó el pedo, ¿ah? Va, no le hace. Y llego al, al, ahí con los muchachos. Eh, siéntese, putos. Cabrón. Así como, qué pedo, ¿ah? Vamos a dar un pinche temilla. Nomás que, necesito que pongan acá. Que se pongan acá y pongan abusados. Así que empiezo acá a tratar de hablar como ellos. Que no me faltaba mucho tampoco, ya. Sí, estabas a una cuadra, güey. Estaba a dos cuadras, güey. Empezo acá, eh, sobrecira, va a estar el pinche contarrero así, mira. Este pedo así, así. Luego agarré la Biblia. Le dije, miren, es todo lo que dice aquí, raza, es pórtese bien. Si tú sabes que te estás portando mal, la estás cagando. Así es, güey. Es todo lo que dice aquí. Pa' qué los mareo que Juan y Mateo y Pedro, así. Pórtete bien, güey, es todo. Agarrá la onda, ¿no? Porque si tú, güey, sí, sí, sí. Y empiezo a darles puros temas así y temas de sexualidad. Porque a mí llegaban morritas. Es que no sé si estoy embarazada. Agarrá la chingada, 14 años. Y yo todavía ni me estrenaba, güey. Y yo, pues, yo le voy a preguntarle, ¿y cómo es ese pedo? Sí, dame tips. Sí, güey. Pues, ¿qué le digo, güey? Si yo ni siquiera sé cómo está el pedo y ya me están con esos temas. O raza de que, no, güey, pues es que no me drogo, güey. Agarrá la chingada, pues, ¿cómo le ayudas? O sea, porque no conoces el tema. Entonces tuve que empaparme de muchas cosas, de muchos temas y meterme a la pandilla y meterme al rollo y meterme a broncas y meterme al rollo hasta que se deshizo la pandilla. Y ya traía al chulo y empecé a seguir dando temas con el chulo en los demás grupos. ¿Y lo tenías diseñado así, como está el chulo ahora, o se fue transformando? No, se transformó poquito. Y así se hizo más fresilla. Sí. ¿No tenía una peluca así? No, traía unos cross color. La peluca era una peluca que una compañera Carlita ahí de la iglesia me la regaló, que dijo, ay, tengo una peluca, güey. Y los dientes me habían salido en una de esas de echarle 10 pesos y me salió a los dientes, güey. Y no usaba lentes, no usaba lentes, nomás traía la peluca, los dientes, las cadenas. Cadenas sí las había usado desde el principio. Unos cross color, bien tumbado, con converse, y una playera floreada, así bien floreada. Ese era el... Él como arrancó. Sí, porque así yo miraba a los morros. Claro. Entonces era como se vestía en estos morros, así me vestí yo. ¿Y se fue dando el personaje? Ya, se fue evolucionando. Fueron muchos años dando temas que cuando ya empiezo a hacer el show de comedia no podía hablar sin el personaje. O sea, ya no... Quería yo hablar así y me trababa y tartamudeaba como Sagar, así como padre. Burgos también tartamudea, güey. Sí, yo también. Yo me trabo. Yo creo que... Mira, a ver si yo... Yo creo que por eso es que pienso mucho para hablar y soy un poco más serio cuando no traigo el personaje. Porque cuando la caja el chulo no hay pedo, cae en gracia y te reza. La explicación de los chistes del chulo es natural. No es una cosa que se haya planeado. Es porque yo... Es un defecto que yo creía que traía. O sea, yo según era un defecto que se convirtió en una virtud, güey. O sea, el explicar el chiste lo hago de morro. Pero es como que disfruto otra vez el chiste, güey. Y explicar el que no sabe cómo está el pedo. El que no sabe cómo está el pedo. Que ves que aquí no se reónó, mames, güey. La señora. Eh, está con madera la plática, pero... ¿Y si invitamos aquí al chulo, güey? Sí, mono, que saludcita. Salud, compadre. Perdón, perdón, perdón. Perdón la interrupción. Voy a ser muy rápido. Como habrás notado, aquí abajo aparece un nuevo botón que dice unirse. Ese botón sirve para hacerte miembro exclusivo del canal. Dirás, ¿qué gano si me inscribo? Principalmente vas a poder ver los programas completos dos días antes que todos los demás y sin anuncios. Videos exclusivos para los miembros y muchas cosas más. Así que dale, clica ese botón y conviértete en miembro de este canal. Salud. Salud, chulo. Aquí andamos, Fer. Qué gusto verte, güey. Igualmente. Te puedo decir sobrino. ¿Por qué? Pues es que tienes una tía, ¿no? Ah, Simón. Eh, varias. Pero tienes una en particular. ¿La en particular, la que le debes? No, no le debo. Siempre me fía. Siempre me fía. Es de gorra. Oye, chulo. ¿Cuántos años ya de carrera, güey? De carrera, pues como unos 18 desde el primerito show. Pero yo creo que ya contándolo de... Lo de la iglesia. No, contando ya así bien de que ya cobrabas y que... Yo lo cuento a partir de unicorne. Sí, tres. Una y medio. No, como ya como con los masters y todo el rollo. Cuando entramos en Unicornio Azul, el 2009, para acá. Que son 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. ¿Cuántos? 12, 13. El 9 para acá, 13, 14. 14. 14 del 2009 para acá. 14 years old. Ah, la llena de bilingüe. Escume. Eh, andamos. Oye, ¿dónde vive el chulo? Pues ahorita en Escobas. Pero para todos lados. Porque, mira, primero con la tía Putia allá en la Indepe. Y luego para el centro y para adentro. ¿En qué parte? Porque yo te conozco todo el centro. Ay, güey. Eh, si yo como un hambúrguer. No, no. Sí, güey. Yo les vi un hamburero, güey. Ya me la conozco cuando vamos en Televisa. Y luego, ya para cuando correa me chingaste. No, yo sería incapaz. Y menos siendo ustedes reyes de la comedia. O incapaz de inca y paz. Ay, lo pueden decir. Oye, eh, hay un chiste que me gusta mucho, güey. ¿Cuál, Fer? Ya sabes cuál es. Siempre digo que me lo cuentes, güey. ¿El del tortugo o qué? El del tortugo, güey. Es que había una vez un tortugo, Fer. Pero es tortuga, ¿no? Bueno, no era tortugo. Tortuga con chile, tortugo. Ok, tortugo. Está en agüitao como se agüitan los tortugos, Fer. Se agüitao, sí. Se agüitao. Y llegó su amigo tortugo porque le había agüitao. ¿Qué pasó, güey? ¿Por qué estás agüitao? O triste para que la gente que lo ve que no sabe qué es agüitao, ¿verdad? Dijo, ¿tú qué estás triste, güey? Ah, compadre, lo que pasa es que mi esposa me dejó. Se agüera de la casa hace dos semanas. Dijo, lo otro, no manches, dos semanas. La que va ahí. Dijo, sí. Porque como la señora de la tortuga con esa iba a ir, güey. Sí, sí, sí. Sí, entiendí el por qué. Ah, güey, ese me gusta. Porque va muy lento, porque es tortuga. Sí, porque es tortuga la dañosca. Ah, está chido ese. I like it, ese. I like it. I like it. Es que como ando con el brincos en los United States. Ahora se te pegó. Ahora digo, I like it. Ya no es, me gusta. Me gusta también, pero I like it. Oye, cuéntame de los chistes, esos chidos que traes, güey. Como cuál, Fer. Es que sabes que tengo yo una cosa, Fer. ¿Qué? Que me tienes que decir una palabra y luego de ahí sale un chiste. Porque como que tengo mucha información de chistes. Entonces se hace más fácil la carpeta. Ajá. Entonces yo, por ejemplo, te digo, perro. Eh, está buena vez un perrío. Ajá. Va, que iba caminando por la calle. Así normal como cuando caminan los perros por la calle. Pues no se cruzó con una perrita de casa. Como la tuya, sí. Ajá, sí. Se quedó pegado, Fer. No. De esos, pues así son los perros. O sea, bueno fuera que uno también se pudiera quedar pegado, pero no. Y cada vez menos, cada vez menos se queda pegado. Y luego aparte uno ya acabando de decir, uy, te sale solo. No, los perros al contrario, se quedan hasta más pegados. Y la salió la dueña. Hijo de tu madre. ¿Cómo le hago? ¿Cómo le hago? ¿Qué hago? Eras once y media de la noche. Y le habló la señora al veterinario. Ya es que a veces le hablas a un veterinario. Le habló. Oiga, señor veterinario, lo que pasa es que mi perrita se pegó con un perro. ¿Cómo le va para despegarlos? Agarra una escoba, señora. Dele un escobazo. Ya está. Gracias, señora. Disculpa la hora. Y le colgó. Oye, media hora después, en la casa del veterinario. El veterinario. Bueno. Dijo, oiga, ya le pegué con la escoba, el trapeador y con todo. Y no se despegan. ¿Qué hago? Dijo, écheles agua. Con el agua se sustan y se despegan. Oye, así. Gracias, doctora. Disculpa la hora. Ya son las doce. Le colgó. Oye, media hora después. El veterinario. Bueno. Y así más como va. Ya, ya. Bueno. Dijo. Oiga, disculpe, señor veterinario. Lo que pasa es que ya les eché agua y todo y no se despegan. Dijo el veterinario. Mira, señora. Díganle al perrito que le hablan por teléfono. ¿Cómo? Pues no se despega. Dijo, señora. Ya me despegó dos veces a mi hijo. Me gusta ese. Porque el vato. Sí, sí, sí. Sí entendimos. Sí entendimos. Siguiendo con los perros. El de la cadena de perros. Cadena de perros, Fer. Era un señor que era el electricista, güey. ¿Por qué? Porque el electricista. Electricista. Sí. Ah. De electricidad. Pues eso estudió el vato, güey. Y le encargaron que pusiera unas lámparas, Fer. Así como estas, pero en una nave industrial. Que dale cuenta que es como una nave industrial. Sí. Y los focos de las naves industriales, Fer, no van pegadas al techo, güey. Van colgadas de una cadena que le llaman cadena de perros. Y le llaman cadena de perros porque, pues, literalmente es una cadena de perros. No han inventado. ¿Cadena especial para colgar lámparas en la cadena de perros? No. Cadena de perros. Es en la cadena de perros. Este güey ya tenía todo, pero tenía una boda en la noche. Entonces, con las prisas para acabar rápido. Digo, se fue, chumar. Y llevaba lámparas, contactos, cables, todo. Chinga, la cadena. La dejó en la casa. El vato. Chinga. Y le habló a un ayudante. Ven para acá, güey. ¿Qué pasó, jefe? Oye, necesito que consigas cadena de perros, güey. Dijo, ¿dónde? Pues ahí en la ferretería. Ahí con doña Pelos. Dijo, ¿y cuánta traigo cadena de perros? ¿Cuánta? Dijo, a ver, espérame. Son 50 lámparas, 55, 52. Trate 150 metros, güey. Y con eso lo hacemos. Ya está. Y se fue el vato. Llegó a la ferretería. ¿Cómo está, doña Pelos? Dijo la señora. Perdón. ¿Cómo me dijo? Dijo, ay, disculpe, señora. No sabía que usted no sabía que todos le decimos doña Pelos. ¿Cómo me? Dijo, señora, ¿tiene cadena de perros? Dijo, sí, sí, tengo un grosero. ¿Cuánto va a llevar? Dijo, 150 metros. Dijo la señora. Pues déjalo suelto, hijo de tu pinche madre. Me gusta ese, porque la señora creía que era para el perro. Sí, sí, sí. Sí entendimos. Pinche cuadre, medio amarrado, para qué es lo que eres, va. De cualquier palabra, tú tienes un... Simón. Borrachos. Era, estaban en un borracho que estaba en una barra así como estoy yo, así, recargado. Y vio que llegó un vato con una morra ahí a un lado. Y dijo el vato a la morra, oye, ¿qué tal? Buenas noches. Dijo la muchacha. Buenas noches. Dijo, dime el número del 1 al 10. Dijo la morra, ¿tres? Dijo, le atinaste. Ganaste una cita conmigo. Y se fueron, güey. El borracho dijo, chinga, 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 chinga. ¿A poco? A ver, el vato empezó a jalear así. Vio una morra que estaba ya. Más monstería, pero dijo, pues, ¿qué tiene, va? Más o menos. Y llegó con ella y dejó el borrachito así en la barra. Esa señorita, déjame un número del 1 al 10. Dijo la morra, ¿cinco? Puta madre, por dos. Me gusta. Estaba borracho y pendejo el vato. Estaba buena ese. Carros. Carros. Salieron unos vatos de un bar. Normal, como cuando salen del bar y el vato del bar en parking. Le dio así dos mil bolas. Y subieron al carro. Y le dijo un compadre al otro. Compadre. Le dio dos mil bolas al del bar en parking. No se le hace que es un chingo de propina. Dijo, no viste el carro que me dio, güey. Me gusta ese. Oye, le han dado otro más chido. Sí, entendimos el chiste. Fútbol. De fútbol. Llegó el morrido con su papá. Dijo, papá. En el equipo que me pusiste de fútbol, soy promesa de gol. Dijo, es un viejo delantero. Dijo, no hombre portero. Está bien, pendejo el morro. Sí, entendimos el chiste. Comediante. Comediante. De esos no hay, güey. En los chistes. No, en chistes. De comediantes. Payaso. De payasos. El jumping. Estaba una vez un payaso que lo violaron al vato porque es que a veces violan los payasos. En los chistes. En los chistes. Lo violaron y el vato no lo soltaban. Ya, déjeme. No lo soltaban. Ya, déjeme. Ya, déjeme. La sonrisa es pintada, decía. Me gusta ese. A ver, amigos, de momento que dije que violaron, dijo un amigo al otro, compárenme, violaron. ¿Cómo, compadre? Sí, güey. Pues yo me iba a ir a la calle, güey. Así como cuando cuentas mortificado. Me iba a ir a la calle, güey. No, pues un vato y otro, güey, empezaron a seguir, güey. Y yo le aceleré el paso, güey. Y le aceleraban el paso a los vatos. Y yo le aceleraba más y los vatos más. Y me alcanzaron, compadre. Y me violaron. Güey, ¿por qué no corrió, compadre? No podía con los tacones. Me gusta. El vato andaba disfrazado. Uno de tu tía. De mi tía, la putía. La putía, eh. Una vez llegaron, Fer, un morro. Un morro llegó a la casona de mamá, que es el putero de mis tías. Y de mi abuela. Bueno, la buena es la abuelota. ¿La abuela también le entraba? La abuelota es la que fundó la casona de mamá. Porque un día el abuelo se fue a comprar cigarros y no regresó. Entonces, pues, la dejó solía. Y mi abuela tuvo que, pues, emprendió ese negocio. Porque era más fácil. Y aparte estaba buena. Fue más fácil. Oye, pues, puso la casona de mamá. Y llegó un morro. 16 años, Fer. 16 años, el morro. Llegó con la tía, putía. Le dijo, oiga, quiero estrenarme con una mujer. Aquí traigo dinero a mares. Le dijo, mi tía. Pero, ¿traes tu ID? ¿Cómo? Tu identificación. ¿Eres mayor? Dijo, no. Ah, no. Dijo, si no traes tu ID, no puedes entrar. Fue, traigo un chingo de dinero. Dijo, discúlpame, pero aquí el dinero es lo de menos. Es chiste, güey. La realidad es otra. Pero dijo, no, si no traes tu ID, no vas a entrar. El morro insistente, Fer. Esa gente terca de amar. Y mi tía, con tal de que quitárselo ya al morro, que se quitara chingando. Y le dijo, mi hijo, ya, tú. ¿Por qué no vas y practicas con los huequitos de los árboles? Ahí practica. Y cuando ya tengas experiencia y tú vienes. Y tú a ID, vienes. Pues, mi tía no pensó que este morro le iba a agarrar literal. Ahí lo veías en todos los parques donde había un huequito de un árbol. Ahí estaba el vato, abrazado el árbol. No, se daba huelo en Chipinque. Cállate. Estaban todos los árboles. Cuando tenía su mayoría de edad, fue con su ID, con la putilla, la putilla. Dijo, oiga, ya tengo mi ID. Y traigo la misma feria, ni le he gastado. Aquí traigo. Andele, Cam, ¿qué le cuesta? Ahora sí. ¿Cuál quiere? No, hombre, Fer. Estaban las primas de nuevo ingreso. Porque ahí en la casa, en la familia, todas se dedican a lo mismo. Todas. Cumple 18, entra al negocio. Vámonos. Hay que cuidar el negocio familiar. Claro. Oye, pues así, estaban mis tías y sus reconstrucciones. Ahí estaban también. La abuelota, terca, aferrada. Ahí estaba también. Todavía. No, le aferrada a la señora. Dice, no sé qué es otra cosa hacer. Hijo, aquí estoy. Oye, pues total, morro. ¿Vos a esta? Nada, pues nada, güey. A la vayole. A mi prima, a la buenota. Pues órale. Se fueron al cuarto. Y mis primas y mis tías siempre han tenido la atención de decirle al cliente, ¿cuál es su posición preferida? Va, el morro. Yo me imagino que se imaginaba a mis primas en una maceta. Así, como en forma de árbol, va. Por su experiencia. Sí, pero el morro le dijo, no, no, pues no sé. O sea, nunca he estado con una mujer, no sé, como usted quiera. Y mis tías y mis primas me han dicho que la posición preferida para ellas es de perrito. Ok. ¿Por qué, Fer? Porque no ven al cliente. Ahí sírvase, pague y rumbele chorizo, va. No, pues mi prima se acomodó. No se dio cuenta que este morro sacó una vara. Una vara, sí, una rama, una vara. Y en la mera nalgas a mi prima. ¡Pah! ¡Ay, baboso! ¿Qué te pasa, estúpido? ¿Por qué hiciste eso? Le dijo mi prima. Dijo el morro, perdón. Yo nomás quería ver que no tuviera avispas. Me gusta ese. Porque ya le habían picado el bando. En otras ocasiones. Está buena. Cine. En el cine, Fer. A ver. Estaba una... Es que está muy cochino, ¿no es, Fer? Es lo que pasa de que lo censuremos, güey. Lo censuras y no lo borras. Estaban en el cine, güey. Estaba una morra acariciándose sola. Ok. Así, pero... Y el de al lado... Ah, chingada. Es que uno es curioso. El bato así... Y le empezó a agarrar la pierna y no dijo nada a la morra. No, pues él empezó también a acariciarla. Y la morra ya soltó. Dijo, ya tengo manita aquí que me ayude. Se acostó a la morra casi roncando. Oye, el bato llevaba una hora y media y la morra no daba signos de que le estaba gustando ni nada. Nomás estaba así. El bato, qué pedo. Y eso que le haces todo así. Ay, güey. El bato, que ya se te cansó la mano, Fer. Va. No, el bato ya no... Entonces ya el bato ya no le hizo pedo a la morra. Y la morra siguió sola. Dijo el bato, está, no llenas. Dijo, no, hombre, las ladillas, hijas de su madre. Me gusta ese. El bato ya no más... ¿Cuál es el más nuevo que traes? Síguele preguntando, Fer. ¿Cuál es el más nuevo que traes? El de E.T. ¿El de E.T.? Simón. ¿Cómo es ese? ¿Sabías que E.T. es una premonición de los Uber? De los Uber Eats. ¿Cómo? Y de los... Sí, de los Uber Eats. Ajá. Que no están en comida. Bueno, de esos es una premonición. Y tipo que... La bicicleta. Ajá. La canasta. Sí. ¿Teléfono? ¡Casa! ¿Eh? Ahí está. Nos hemos quedado con el de los Uber Eats. Vale, la vida. Es que no te gustan los bonitos, los ladros. Ah, si sabes que el que me encanta es el de la tortuga. Siempre pido el mismo. Ese está bien chido. Ese apenas lo escribí ayer en la noche. Apenas. ¿Vamos a buscar otra opción? Sí, pues nos localé aquí y ya vi que no. ¿Ya viste? Sí, no, que sigue. Mira, Chulo, traigo aquí unas barajas. ¿Vamos a jugar o qué? No, aquí trae preguntas. Esas preguntas ya no las hago yo, ya están escritas. Ahora sí que es al azar. Ok. Es la suerte. Como sabes, ¿cómo sacan al ganador de cuando hacen concursos de carne asada aquí en Monterrey? Ajá. ¿Sabes cómo sacan al ganador? No, ¿cómo? Lo sacan al azar. Me gusta, me gusta. Es inteligente. Sí, o sea, hay que pensar. Lingüístico. Esa es mitad de la prepa de Perdiu. Sí, sí, sí. Salió raspándome, salió. ¿Qué, Fer? Pártela, para que sea todo legal. Así. Una para ti, una para mí y una para los dos. ¿Cuál es? ¿Te parece bien? Simón. Una para ti, una para mí y una para los dos. ¿Quién primero, Fer? Donde tú quieras, vas o voy. A ver, vas, para saber cómo está tanteado la cosa. Dice, ¿a quién le cuentas tus secretos? Soy una persona que soy bastante reservada para cosas así, pero yo creo que las cosas más especiales, una es... Yo pensé yo... Mi hijado, que sabe algunos, mi compadre Jorge Maldonado y Pepe Salinas, son de los tres, mi compadre Rodrigo Vidal también, pero son de los que más le platican. Ya no se creen, ya lo saben un chingo, güey. No, pero el chiste es que no se conocen entre ellos, güey. Para que nadie de tanto pedo. Dice, ah, cabrón, en el otro lado. Si fueras un sabor, ¿cuál serías? El picante. ¿Tú crees? Yo digo. ¿Sabor a chile? ¿Eh? El chile habanero, pique con madre. Habanero. O piquín. No, pon tú que tamaño piquín, pero picor de habanero. Picor de habanero. Y esto es para los dos. Sí. Dice, termina la frase. Creo que lo más rico en esta vida es... El amor. Sí, el amor. Porque no puede decir... No, no se puede decir. Pero, pues, el amor va para allá. Va dentro de... No siempre va de la mano, pero... Pero, pues, a veces jala. Es lo ideal, ¿verdad? O dices nomás. Otra para ti, porque luego para volverte a ver. Ajá, ándale. A ver, que salgan chispas. Eso es para ti. ¿Con cuántas personas diferentes has tenido sexo en un día? O en una semana. Ya quisiera en una semana. Ya quisiera más bien en un día. Olvídate del día. ¿Nunca tuviste sido un duplex o así? No. Pero nunca es tarde, va. Ah, ahorita está medio difícil. Está difícil con las señoras, pero... Chancé un día a día, mi vieja. Ándale, Teco. Invita a una amiga. Invita a una amiga. Ajá. En tu perra. En tu perra vida. Pero en tu perra vida. No, mira. Muy a huevo la libro con una. ¿Para qué...? Pero en tu tiempo de que andabas de desmadrosillo. De desmadroso, no. Con doble, no. O sea, de que... ¿Una? ¿Y el martes una y el jueves otra? No, con una. ¿Una? Sí. ¿La mano no vale? La mano no vale. Bien menso va, Fer. Pues siempre estaba bien menso, madre. Porque estaba muy pegado a la iglesia. Está chido, está bien. Estaba muy pegado a la iglesia, Fer. Como que no me... No traía esas... Esa malicia, qué bueno, está chido. No, pues ahorita digo... Antes decía que bueno, hasta digo, pendejo. Cuando te conocí, chulo, tú traías... ¿No traías tatuajes? No, traía una manga, Fer. Sí. De las que se ponen así... Como de media. Sí. Y ahora ya... La pandemia, chingada. No tenía nada que hacer. No tenía nada que hacer. Primero me puse este. ¿Qué es? ¿Ese qué es? Es un 15 romano, pero significa la X de Jimena y la V de Valentina. Son mis dos hijas. Qué chido. Esta. Y yo, según yo, nomás iba a ser este. Y ya. Y no. ¿Y después? Después de este me puse León. ¿Y por qué León? Me gustan mucho los leones. No sé si... Una, porque es el rey de la selva. ¿Quién es el rey? Luis Miguel. Luis Miguel. Una, por eso, el temple de León me gusta mucho la... O sea, la... ¿Cómo se dice? El empoderamiento. El empoderamiento. Sí, o sea, esa... ¿Cómo impone un león? Tú eres un león y te cagas. Sí. O sea, me gusta mucho. Me gustan de madre. Fíjate, hace poquito hablaba eso con mi hija, con la mayor, la Ximena. Porque yo cuando estaba bebé, tengo fotos con un león de peluche. Y mi hija le gustan mucho las jirafas. Y ella cuando era bebé tenía un peluche de jirafa. Ok. No sé si tenga algo relación a eso. Puede ser. Pero a esas coincidencias, digo, va, quién sabe. Estaba hablando de eso. Pero a mí me encantan los leones. Yo tengo ahí en mi casa, que es tu casa, leones, y en mi oficina, que es tu oficina. Gracias. También. Ahí tengo un cuadro de leones y tengo uno de como estuata, que me regaló. ¿Qué estatua? Simón también, que me regaló mi jefe. De león. De león. Después, ¿cuál hiciste? El chulo. Y esta frase que dice siempre que te ríes, yo gano el cielo. Ah, está bien chido. Y luego estos los trae mi señora también. Ojana. Ajá. Ese de familia. La corona de rey y mi morro, está en la reina aquí. Eh. Me dijo aquí ponerlo. Le dije, no hombre, yo me lo pongo acá. No, porque sí, porque la camisa ya tapa. Porque si un día entuvo en Hollywood. Claro, y que digan, no, es que no puede traer tatuajes. Que eso frustre tu carrera como actor en Hollywood. Imagínate, estaba en cabrón. ¿La fecha? La fecha es la fecha de la boda. Ok. No te dejo como el pinche Nodal. Yo me lo puse chiquito aquí en los lados. Así. Y si no lo borramos. Aquí te pones un ralo y se chingó. Abajo, ¿qué dice? ¿Cuál? Forever. Ah, Forever. Yo tengo Forever y mi morro trae Always. Ah, qué chido. Y estas son, esas estrellas representan a mí, a mi señora y a las dos hijas. La iglesia San Jorge Mártir, la letra de mis hijas, Valentina y Jimena. Ellos con sus letras lo pusieron en Pómeno Tantué. Fe, vida y amor, la patita del perro sultán. Que fue una etapa muy importante en tu vida. Muy chingona en mi vida. Los sultanes. Los sultanes. Los rayados, que nomás le puse la M, Fer. Así la M del primer, de cuando yo me hice rayado. Cuando tenía ese logotipo. Ese logotipo. El cerro de la silla, porque soy regimontano, y las cuatro estrellas que estuve con rayados yo. Ok. 2003, 2009, 2010 y 2011. ¿Y acá de este lado? Ah, se ve como de acá, así que le doy así. Ah, no, esa era la iglesia. Esa de acá. Esa de acá. Esas son las manos de mi jefa. Ah, qué chingoso. Le tomé una foto a las manos de mi mamá, y, y, porque a mí me gustaba ese tatuaje de elaboración. Y fue con las manos de mi jefa, y Sanjuez Tadeo. Sanjuditas. Yo soy devoto de Sanjuez. Yo también. Sí. Ah, chócala. En mi oficina, que es tu oficina, también tengo un cuadro grandote de Sanjuez. Yo siempre he dicho que entre más grande sea el Sanjudas, más grande sea el pecado, ¿eh? Eh, por eso está grandote. Yo, yo traigo la estampita en mi, en mi cartera. No traigo la cartera, pero sí la traigo la, la estampita, y me saí la elaboración, porque Pipo, eh, que era nuestro director de teatro infantil, era devoto a Sanjudas. Y entonces, antes de empezar en, en cada función de teatro, nos juntábamos y rezábamos a Sanjudas. La elaboración. Y me la sé. Sí. Oh, Gloria Sanjudas, fiel siervo y amigo de Jesús, el nombre del traidor que te va a tomar maestro, y así le podemos seguir todo. Todo el, hasta, hágase aquí su petición. Así, aquí, aquí su petición, y ahí, y donde tardas más. Ah, por favor. ¿Y de este lado traes tatuajes o no? Uno. Dice, nunca fue suerte, siempre fue Dios. Ah, qué chingona frase. Nunca fue suerte, siempre fue Dios. ¿Y ya son todos los que tienes? Sí. Hasta ahí, hasta ahorita. Pero igual te puedes. Sí, pienso cerrar la manga hasta acá arriba. Hasta arriba. Hasta acá. ¿Cuánto tardas en cada tatuaje? El más tardado fue el león. Me tardé, bueno, no, yo no, porque no lo dibujé yo. Me hubiera salido todo chueco, ver, así como el que hizo. Pero no importa, porque el león no es como el cinto. Me gusta ese. Me hubiera salido, porque dice el dicho del león quince que va. Me hubiera salido como el que hace el del rey león el chango, porque nomás así me hubiera salido. No, pues este fue el más tardado y este fue el más doloroso. Fíjate, es el más significativo, el de mi jefa y San Judas. Y es el más doloriento. Yo me puse uno, cuando mi mamá se murió, saqué de una entrevista, mi mamá fue una vez a Canal, a TV Nuevo León, Canal 28, no sé cómo se llama ahora, TV Nuevo León o Canal 28, con Tollocho y Cococho. Sí. Y ahí no sé qué, Cococho tenía que estar siempre, que es como el cómico. Sí. Entonces estaba metiéndose y nos dijo, dijo mi mamá, amor, le dijo amor. Cuando mi mamá se muere, yo veo esa entrevista y de la palabra amor saco una onda de voz, o sea, la transformo a onda de voz y traigo, la traigo aquí tatuada. Y es el que más me ha dolido, porque entre más delgadita sea la aguja o el trazo, ya sientes como que te está. O sea, que si tú le pones así con el celular, se escucha la voz de tu madre. Ahorita ya no, porque digo, está, se expande la tinta entre más tiempo. No, en la piel también. Sí, también. No, bueno, no me gusta, no me gusta. Era un DC, pero era un DC. Este ya se ve haciendo ahí. Cuando me puse este, este era un QR. Eh. Y sí jalaba, wey. Así. O sea, lo escaneabas y jalaba. Yo me iba a hacer uno, entonces no jala. Sí jala. El pedo es lo mismo. Entre más pasa el tiempo, la tinta negra se abre un poquito más y ya no tienen la misma sensibilidad. Pasa como con las mujeres. ¿Has de cuenta? Como la tía. Se van abriendo más con el tiempo, hijo. Y la tía cada vez aprieta menos. Aprieta menos. Pero ya están sus reconstrucciones. ¿Vieras qué bonito le quedó? En una carne asada dijo, miren qué tal. Y todos fuimos, ah, está chido. Ya les enseñó todo. Sí. Somos un open minds. Por último, un chiste ya para irnos. Ah, pues dime de qué quieres. O sea, yo te tengo que decir de qué. No, pues si quieres yo escojo uno, pero a lo mejor. Pero que esté chido, güey. Oh, que la chingada sea que no tan chido. A lo que voy a decir, uno que amarre. Que amarre un machín. Sí. Pero que se pueda disfrutar que la gente, que la señora, que no sea güey, tiene que la chingada. Había una vez un vato, Fer, que el vato, güey, este que te digo yo, soñaba y hablaba. ¿No te pasa eso a ti? Que hables dormido. No sé por qué estoy dormido. Ah, pues sí va. Pero no, que te pueden decir la morra, ¿te hablaste? Bueno, el vato este hablaba y estaba soñando el güey. Dice, y mi vieja siempre me contesta y me habla y platica conmigo, güey. Yo a veces me preocupa que, que digo tantas cosas, güey. Y un día se topó a un camarada de él y el que sueña hablando estaba todo puteado. Pero, oh madre, ¿qué te pasó, compadre? ¿No te acuerdas que te platiqué, güey, que yo sueño y hablo, güey? Sí. ¿Qué pasó, güey? Dijo, pues estaba soñando yo que estaba en la playa, güey. Con madre, y estaba con mi vieja y estaba en la playa, pero todo alrededor eran animales, güey. O sea, un hipopótamo estaba esquiando, güey. Pasaba un león con la leona, así con traje de baño, de la madre, los zorrillos pasando por ahí, güey, un chango jalando la lancha del, así de la madre, el paracaidón. O sea, todos eran animales, güey. Dice, entonces yo me fui, me dio cel, y fui a buscar el puesto, le mandaron una cervecita, algo, estaba cerrado, güey. Y le pregunté a un vato que estaba ahí, estaba una garza ahí cerquita, le dijo, oiga, qué pedo aquí. Ay, son las patitas las que atienden ahí, nomás que fue al mercado con su canasta y se robó cebolitas a surtir. Dijo, pero ahorita regresa, no va a tardar, o si quiere preguntarle a la ley, allá están los de la ley. Este, estaban de aquel lado, de donde estaba su vieja. Y, y volteó, eran unas zorras. Estaban así sentadas en la patrulla. No, el vato iba para allá a preguntarle, a ver, a qué era la sabiduría. No, pues llegó. Y la señora dijo, hey, ¿a dónde vas? Ahí voy, amor. Le va a preguntar a las zorras, ¿a qué hora se abren las patas? Dijo, jajajajaja. Y, bobo, cabrón. Me gusta ese. Me gusta. Y estuvo muy chido. ¿La pasaste bien chulo? Bien chidote, Fer. Hasta se me hace como que ni fueron cinco minutos y fue un chorro. Fueron como dos horas y media. Fíjate. Un poquito más. Mi perra había platicado tanto con alguien. Y falta todavía. Sí. Si invito otra vez a Paco con Robert, ¿vienen? Sí, mon. Para que vengan los dos. ¿Los dos o qué? ¿Te harás chido? ¿Sobres o qué? Cuando tú digas, Fer. Lo más que igual ese día no vienes o sí. Si vengo. ¿También? Pues el, si me invitas, Fer, yo como quiera vengo. Como quiera, Paco siempre, Paco siempre carga con la guitarra y con todo el pedo. No le queda de otra. Pues si sale algo, no le queda de otra. Muchas gracias por venir. Gracias por la amistad de todos estos años. Me da mucho gusto ver tu éxito porque te conocí pues desde que estabas arrancando, güey. Sí, desde Sultanes. Desde Sultanes. Antes de que empezara el rollo este. Y me da un chingo gusto ver cada vez que triunfas, cada vez que se llenan lugares y cada vez que les va tan chido. Muchas gracias. Igualmente, sabes que el aprecio, el cariño y la admiración es de aquí para allá igual. Muchas gracias. Te acuerdas que te fuimos hasta ver a una obra de teatro hasta el DF? En la Ciudad de México? Simón. Ah, es cierto. ¿Quién fue? Iba el burro. Ajá. No me acuerdo si Navarrete también. Will Navarrete. Navarrete, sí. Y yo. Es correcto. Fueron a ver el cabernícola ya. Yo les dije, yo voy a ir. Sin quieran apuntarse. Sin quieran los demás apuntarse. Si no chingas humanas. Sí. ¿Cómo no? Lo recuerdo. Perdón, 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 perdón la interrupción. Voy a ser muy rápido. Como habrás notado, aquí abajo aparece un nuevo botón que dice unirse. Ese botón sirve para hacerte miembro exclusivo del canal. Dirás, ¿qué gano si me inscribo? Principalmente, vas a poder ver los programas completos dos días antes que todos los demás y sin anuncios, videos exclusivos para los miembros y muchas cosas más. Así que dale, clica ese botón y conviértete en miembro de este canal. Para que veas que te andamos apoyando, Fer, por todos lados del mundo. Es correcto. Te tengo dos regalos, tres si quieres. A ver, échame el tercero. No, tú has visto las barras de sección poética. Sí. Como esta que dice, duermo poco, sueño mucho. Simón. Como esa es ahí en toda la ciudad, ya hay en más de 40 países, porque este movimiento que empezó hace más de 27 años, ha recorrido el mundo y así como ahora tú vas dejando tu comedia en muchas partes, así también ha dejado sus palabras. Entonces, yo con Armando Alaniz, que es el creador de Acción Poética, le digo quién va a venir. Gasolín nos hace estas barditas. Y Fernando Lozano presenta, Acción Poética, Paco Zavala, hecho en México. Gasolín, firmado por Armando. Y dice, tú enchulas mi vida. Ah, qué bonito. I like it. Me gusta ese. Y tienes ahí, y es la hizo el creador de Acción Poética. Fíjate, trae más valor, va. Claro, pues es original. Es original. Para que lo tengas ahí de. Oginal, como es el Kevin. Y también para que tengas un recuerdo. Yo siempre trato de recordar a mis padres en cada uno de los programas y en la vida diaria, porque aunque no quieras, todos los días por una u otra cosa aparece. No hay dos. Y todos lo vimos. Y entonces, para el chulo, o para Paco, o para quien tú quieras. A Don Rómulo. Una playera de Rómulo. Mira. Pero con sus lentecillos. A los sacarlos, tirando chopo machín. Los tirando chopo lo de. No, thank you so much, Yo te tengo un present. A ver. Eh, mira. A un bepate, Fer. Mira. Primero, esta picture, ontografiada. Para mi amigo Fernando Luzano, con mucho cariño, el chulo. Esta es una foto que me tomó a una de las presentaciones del United States of America. Ok. Haciendo la composición mía del perro soleado. Del perro soleado. Va, con el acordeón ese que fue. Tengo dos de los primera edición que ya cuando fueron tuneados, cuando ya fueron acá cremas. Y uno de ellos es para ti. No me digas. Aquí lo tengo, Fer. En mi bolsa del chulo. Sí, compadre. Sí, compadre. Mira, aquí está. Oh. Este, que ha recorrido conmigo Estados Unidos y México, y ese es para ti. Excuse me, me gusta. Y también te ha firmado atrás. Este es tan tomeado. Ah, qué chingón, hombre. Con mucho cariño, conmigo el chulo, me gusta. Ese. Puedes hacer el perro soleado tú. ¿Puedo hacerlo? Simón, es el tensar botón debajo de acá. ¿Este? Ese. Y nomás le abres y cierras. Y la bocina por el lado. Esta es la canción del perro soleado. Y por acá la bocina de este lado. ¿Este lado? Sí, jala, Fer. Sí. Sí, jala. ¿Puede tocar alguno? Oh, of course. A ver, demuéstranos. Guáchale, Fer. No, para que vaya de qué lado más caliguana y para qué lado le escupe, Fer. Venga. Por ahí va, por ahí va. Te quedó pegado a este, espérame. ¿Te le enseñó el padrino? Eh, padrino, no, padrino me enseñó esta. Acá entrenó. Qué chulada. Está con madre. ¿Dónde quieres que lo ponga? Entonces coges el lugar. ¿Aquí? Ven, reata el vato. Aquí, así para adelante para que llegue. Excuse me. Y la foto aquí. Y la foto aquí. No, donde tú gustes, Con mucho cariño. Va a estar en un lugar muy especial. Con mucho cariño. Y sabes que también siempre me ha gustado esto del perro soleado, está con madre, tenerla, esta de recuerdo. La corredona. Fíjate, esa, esa, la que ya cuando, porque decía el de juguete yo. Sí. Cuando ya las hice. De verdad. Como se dice personalizadas. Esas son las primeras, las primeras dos que me hicieron. Nomás hay dos. Esa que tienes tú y la que tengo yo. Y la otra seguirá jalando y esta se queda aquí de recuerdo. Exacto. No, ya me va a llegar la otra nueva. Así. Para jubilar la otra y guardar yo la primera edición de los acuerdos de chulo. Y tú tienes la otra. La segunda. Pero ese es la uno. Esta. Él no es y con el vato. No, pues aquí hay que tirar el choco. Pero ese es el que más sucede. Pero. Porque por eso las teclas se le quedan pegadas porque es el que más tronco le dimos. Pero ya que te vayas, que nos dejes de este mundo, va a decir, mira, esta cordón es la del chulo. A lo mejor tus hijos van a decir ese pedo. Y lo dudo. Y lo dudo. Y lo dudo. Quién sabe una chispoteada que te dé de repente. La neta es que me divierte mucho. Me caes a toda madre. No, tú también, Fer. Tu tía, bueno. Ah, no se te divierte más. Eso siempre ha estado más divertido. Nomás que se cobra, yo no. Buen punto. Me gusta. Me gusta. Muchas gracias, compadre. Y Fer. Espero vernos pronto. Y que siga el éxito. Dios quiere. Dios te bendiga. Igualmente. Las redes. El chulo oficial en todas las redes sociales. En TikTok, en Instagram, en YouTube, en el TikTok. ¿Te dije todos estos? ¿Tinder? No, ese no. Me pega. ¿No tienes? No, pues Fer, pues la señora de Paco nos chinga a todos. Va. Eh, pero también el gordo y el otro en Facebook. Buscan el gordo y el otro. El gordo y el otro. Y pónganle. Me gusta. Sí. Excelente. Todo el tiempo, pero no lo ven, pero ahí lo subo. No, sí, ahí está. Ahí estamos. Los voy a invitar, el gordo y el otro. Eh, ya dijiste, es Fer. Y también que venga. No hay prisa, pues, y mañana. Don, Don Emeterio. Don Emeterio. Ese sí te lo voy a traer. La Pepa. Esa es de mi tía. ¿Cómo se llama? Doña Pepa Guada. Josefa por, Pepa Guada, Pepa por Josefa y Guada por Guadalupe. Pero le dicen Pepa. Pero para ser lo más corto, Pepa Guada. Pepa Guada. Sí. Doña Pepa Guada. Ya, como tú eres de la loma larga. Sí, vaya. No, olvídate. Muchas gracias, compadre. Gracias, mi perro. Fernando Lozano presentó a Paco Zavala, el chulo. Vida Aerobús. La matriarca antojería. Chocolate muebles. Las Maldinas. Gasolín. Presentó. La matriarca. La matriarca. La matriarca. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!